La mesa, decía yo, tiene dos turnos. En el primero participarán Catalina Inclán, Hugo Aboites, Etelvina Sandoval e Imanol Ordorica. Y en la segunda participarán Ángel Díaz Barriga, Teresita Garduño, Hugo Aboites y Elsa Rowell. Cada uno de los participantes contará con diez minutos para exponer su planteamiento principal. Durante esa hora se recibirán preguntas del auditorio y de quienes nos siguen por la vía remota. Posteriormente se abrirá una nueva ronda de cuatro minutos por participante en la que se atenderán las preguntas o comentarios recibidos. En ambos turnos se contará con la participación del subsecretario Concheiro y del diputado Santiago. En la primera ronda ellos abrirán y en la segunda ronda ellos cerrarán. Las intervenciones de diez minutos serán abiertas a la temática que decida cada participante y las intervenciones de cuatro minutos buscarán atender las preguntas o comentarios recibidos. Entonces, vamos a dar la palabra para comenzar al doctor Concheiro. Seguiremos después con el diputado Santiago y después hablará de manera sucesiva la maestra Catalina Enclán, Hugo Aboites, Etelvina Sandoval e Imanol Ordórica. Este es más o menos el esquema. Yo llevaré aquí el control de los minutos y les iré avisando. Adelante, muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Agradezco al Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación y SUE de nuestra máxima casa de estudios y en particular a su director y amigo Hugo Casanova por la generosa invitación para intercambiar puntos de vista sobre una de las transformaciones más importantes en el país, como lo es sin duda la construcción de un nuevo capítulo educativo en la Constitución y quizá algo que no ha sido tan evidente, pero que hay que subrayarlo, la transformación del régimen político de nuestro país, que se encuentra incluido precisamente en este cambio al artículo tercero. Agradezco esta oportunidad de aprender de las y los especialistas y también del dirigente sindical y diputado Irán Santiago. Y también saludo en especial que estos debates que se han hecho por desgracia poco frecuentes en nuestros tiempos, hoy se estén realizando aquí. El dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga los artículos tercero, treinta y uno y setenta y tres de la constitución política, así como de las leyes secundarias, es producto y esto quiero que quede muy claro, porque para nosotros así fue, de las movilizaciones del magisterio y del cumplimiento de los compromisos asumidos frente a las maestras y maestros y al país en su conjunto por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En primer lugar, abroga la mal llamada reforma educativa que violentó la dignidad y los derechos de las maestras y los maestros. En segundo término, impulsa una transformación de fondo al sistema y políticas educativas del país, sentando las bases para un proyecto educativo cuyo objetivo es responder a las necesidades y aspiraciones de los mexicanos y mexicanas planteados en el proceso de consulta y debate para la construcción de un nuevo acuerdo educativo. Pero hay que plantearlo directamente, estamos aquí ante un cambio constitucional posible a partir del programa proyectado por el movimiento magisterial y por los movimientos estudiantiles y universitarios. Reconocerlo nos da una perspectiva particular para nuestro análisis. El dictamen de las comisiones unidas de educación y puntos constitucionales está pronto a ser firmado fue producto del proceso de deliberación legislativo que inició el 12 de diciembre de 2018, pero surgió a la vez de un innovador mecanismo de parlamento abierto convocado por la Cámara de Diputados que convocó a diversos actores del proceso educativo, docentes, alumnos, académicos, rectores y titulares de instituciones de educación superior, otras autoridades educativas, legisladores, empresarios, especialistas de educación, organizaciones sindicales, organizaciones académicas y de la sociedad civil. Pero también hay que relevar este artículo es producto de una determinada correlación de fuerzas y de alianzas necesarias para obtener una mayoría calificada en la Cámara de Diputados y Senadores. Me parece de la mayor relevancia destacar los cambios sustanciales al marco constitucional en materia educativa que contiene el documento que está siendo examinado en la Cámara de Diputados. Voy a ser muy puntual, perdón en lo telegráfico, y como podrá constatarse, la mayoría de los cambios tienen un amplio y profundo contenido educativo. Uno, el dictamen transforma y mejora íntegramente los alcances del capítulo educativo de la Constitución, constituye un paso trascendental para la plena vigencia de la educación como derecho humano. Y este es un tema que hay que discutir entre nosotros. Fortalece el marco jurídico para hacer efectivo el derecho a la educación, colocando uno de los cimientos de la Cuarta Transformación al sostener, sin ambagues, que se abren comillas, corresponde al Estado la Rectoría de la Educación, que además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica, para los que no lo han leído. No obstante, en la última versión también agrega un elemento que nos va a hacer discutir, porque dice que es la impartida, la educación impartida por el Estado. De esta manera, deja fuera a las universidades, la última, digamos, redacción, sin querer, queriendo, quizá, deja fuera a las universidades y, por tanto, la educación superior quedaría fuera en este sentido. Lo digo porque estamos en este proceso de debate y creo que este matiz que tiene que ver esencialmente con salvar la obligación para la educación privada, se llevó de paso todo el planteamiento. Cada uno de estos conceptos incluye, obvio es decirlo, una definición política. Por ejemplo, el planteamiento de la gratuidad no es un problema nada más de pesos y centavos, sino es de considerar que la educación debe de desmercantilizarse. Sí, y este es un asunto central de combate precisamente al neoliberalismo, pero también incluye entonces la responsabilidad del Estado en cuanto al, digamos, el aporte en términos financieros para cumplimentar con esta obligación. Segundo, el dictamen incorpora un nuevo principio que dará sustento a la educación pública en todos los niveles y es el de que debe de ser equitativa. Con ello se reconoce el trascendente papel que desempeña la educación como medio para el bienestar social y la construcción de una nación justa. Tercero, reafirma la rectoría del Estado en la educación al precisar las obligaciones para los tres órdenes de gobierno y reconocer su compromiso con el impulso de políticas que garanticen la diversidad cultural, étnica y de género. Cuatro, establece en términos generales valores que son fundamentales y que no tengo tiempo de desplegar aquí, pero que es importante por lo menos enumerarlos. El respeto a las libertades, la dignidad de las personas, cultura de paz, honestidad, inclusión, solidaridad, independencia, justicia. Cinco, confiere prioridad a una política educativa considerando como sujetos de la educación a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, obligando al poder público a garantizar su acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. Este planteamiento de colocar como sujetos de derechos y no objetos del mismo a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, construye y plantea una perspectiva de una constitución constituyente, lo mismo que aquellos referentes a los procesos educativos. Seis, establece el criterio educativo de la interculturalidad en un doble sentido, para los pueblos indígenas, pero también para el conjunto de la población, en el reconocimiento de las diferencias, sí, en los derechos individuales, sociales, colectivos. Reivindica a las maestras y maestros y reconoce al magisterio como un agente primordial de transformación social. Ocho, establece en la constitución el derecho de los profesores a participar libremente en un sistema de actualización y formación contilua. Tal es el criterio, digamos, de la base para el sistema de carrera de las maestras y maestros. Se establece que la evaluación educativa es diagnóstica eliminando cualquier elemento punitivo. Diez, estipula que la admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente directiva de supervisión, se realizará a través de procesos de selección, en igualdad de condiciones, los cuales serán públicos, transparentes, equitativos e imparciales, y considerarán los conocimientos, aptitudes y experiencias necesarios. En este sentido, rompe con cualquier perspectiva, digamos, de homogeneizante y de evaluaciones, digamos, que restringen a elementos cuantitativos el análisis de las aptitudes. En esta perspectiva, establece a nivel constitucional el compromiso del Estado para dar atención prioritaria a las escuelas normales y a las instituciones de educación superior que forman docentes. Se refiere, en términos muy puntuales, a la excelencia, pero entendida como un mejoramiento integral que promueva el máximo logro de aprendizaje de los educandos para desarrollarse desde el pensamiento crítico y en un lazo permanente entre la escuela y la comunidad. Se refiere a otra serie de elementos que presentaré de ser necesario en la segunda ronda, pero yo quisiera cerrar con un elemento que me parece fundamental. Si estamos discutiendo, el que no sea punitivo y esto refiere básicamente a una perspectiva donde el tema de la, digamos, laboral queda resuelto en el décimo sexto, digamos, artículo, al final, que plantea que se rompe con la idea de que se trata de sacar a los maestros hacia un régimen especial, aunque estos estén solicitando estar precisamente en uno, que es el apartado B de la Constitución, que es un apartado especial, es un apartado, como dice su nombre al decir apartado, de segregación. Pero esta es la condición del movimiento y en esas estamos. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Concheiro y le damos de inmediato la palabra al diputado Irán Santiago, quien también se tomará el mismo tiempo para expresarse. Adelante, diputado. Tiene ese micrófono. Bien. Antes que nada, agradecemos la invitación y la oportunidad de estar en esta máxima casa de estudios. Es un honor estar con los maestros y los doctores que han tenido el reconocimiento nuestro como maestros, servidores maestros de educación primaria, normalista. Efectivamente, fuimos parte de la dirección seccional, encabezado por el maestro Rubén Núñez Ginés, quien hoy nos embarga con una pena de haber partido y se nos ha adelantado. Entonces, enfocándonos al tema, nosotros quisiéramos plantear primero de que en ese papel que hoy tenemos como legisladores, hemos planteado en diferentes espacios el asunto de la reforma educativa, desde un enfoque que recupere el espíritu filosófico con el que se fue conformando y quedó en la Constitución de 1917. Nosotros pensamos de que el artículo tercero debe de mantener este espíritu y que no debería de contemplar ningún aspecto laboral de entrada. Esa es nuestra premisa. Nosotros lo hemos planteado en diferentes espacios y el planteamiento concreto respecto a los derechos laborales de los trabajadores es la restitución de sus derechos laborales que fueron vulnerados por la reforma anterior. O sea, no estamos pidiendo algo más, algo extra, estamos planteando la restitución de los derechos laborales de los trabajadores de la educación que fueron vulnerados con la reforma de Peña Nieto. Entonces, con esto iniciaría y que también dejáramos con los compañeros de lucha para abrir fuego, quisiéramos también aclarar que en esta campaña mediática que algunos entes han iniciado, de que el interés de los maestros democráticos que han salido a las calles a luchar durante tantos años es el asunto de control de plazas. También dejamos claro y los compañeros lo han manifestado en sus espacios desde la responsabilidad que tienen, de que ese no es su interés, incluso lo han hecho público y que nosotros también desde esa facultad que hoy tenemos hemos propuesto modificar el artículo 62 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que es donde se estipula de que 50% de las plazas después de un proceso de selección y de escalafonario se queda para los sindicatos y 50% para las dependencias. Entonces, está estipulado así por la ley, sin embargo, los maestros democráticos que han salido a las calles no han tenido esa facultad, quienes sostentan esa figura legal es el CENTE, el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, quienes por supuesto desde las filas que nosotros venimos no lo hemos hecho y no lo haremos, no estaríamos defendiendo los intereses de una representación que desde nuestra óptica no ha defendido los derechos de los trabajadores de la educación y que simplemente ha estado desde esta cúpula negociando con gobiernos sexenio tras sexenio. Entonces, por eso nosotros pusimos el dedo en el renglón diciendo que si ese es el punto, así como lo plantea el propio presidente, vayamos a una transformación de fondo, si es el pretexto de la corrupción, bueno, vayamos a modificar este artículo en donde le quitemos la facultad a esta parte y lo dejemos en un proceso totalmente abierto, transparente, en el que ya con algunas pláticas que se han tenido con algunos maestros, doctores de las universidades, nos han explicado de que existe un órgano imparcial, transparente, para poder ver el ingreso de los docentes, por ejemplo, en las universidades. Entonces, nosotros quisiéramos incluso recuperar un órgano similar y proponer de que así fuera este proceso. Nosotros somos de esta idea de separar las dos cosas. Creo que esto de tanta insistencia, de tantos documentos que se han buscado mandar al presidente, nosotros confiamos completamente desde la discusión de esta reforma, insistíamos de que si el planteamiento, así como venía, lo conocía el presidente, porque nosotros confiábamos en la palabra del presidente desde el momento que dijo se cancela, se abroga, se elimina la llamada reforma educativa, pues él iba a cumplir con su palabra. Entonces, nosotros desde los primeros documentos que recibíamos como propuestas, nosotros honestamente dudábamos que hubiera pasado por manos del presidente. Hoy, en la conferencia del día viernes, vimos que ya trazó, ya dio un planteamiento muy concreto respecto a esta reforma educativa y efectivamente nosotros reconocemos de que hay avances importantes, ya el subsecretario, el doctor Luciano Concheiro, ha planteado de manera muy clara los avances que tiene esa propuesta de dictamen en el rubro educativo, en el asunto intercultural, pluricultural, que para nosotros en Oaxaca es algo fundamental, pues pensamos de que es un avance significativo el hecho de que se esté abriendo la posibilidad, de acuerdo también a las posibilidades y el presupuesto, que es un avance muy importante que se está dando y pensamos que efectivamente se está buscando la forma de eliminar esta gran disparidad que existe, la gran inequidad de la educación en México, porque nosotros pues hemos tenido la oportunidad de ir a trabajar, a dar clases a las comunidades más lejanas de Oaxaca, en donde a veces los niños no tienen siquiera una alimentación básica, llegan con el estómago vacío, escuelas que ni siquiera tienen sanitario y que pues hablar de una educación de calidad, tendríamos también que tocar esa parte social para poder realmente garantizar una educación en estos términos. Entonces, regresando concretamente al planteamiento, nosotros pues ya es público el planteamiento de los maestros democráticos de que tengan que estar blindados sus derechos en el artículo 123 del apartado B, efectivamente, hemos dado propuestas, tenemos una propuesta muy concreta con un transitorio que planteamos desde las primeras versiones, hoy después de la versión que se tiene actualmente, nos vemos en la necesidad, recuperando las propuestas de algunos compañeros, de plantear como ya se recuperaron muchas propuestas de la derecha para poder efectivamente lograr los votos, nosotros pensamos de que es necesario mencionar que los derechos laborales de los trabajadores estén resguardados en el artículo 123 apartado B, en el octavo párrafo. Entonces, me atrevería a leer una propuesta concreta que también mande cuestiones que para nosotros deben de estar en las leyes secundarias y no estén en el texto constitucional, incluso hay un reconocimiento del propio presidente por la conferencia del viernes y de la secretaria de Gobernación de que hay cuestiones que deben de estar en las leyes secundarias. Entonces, nosotros planteamos que tanto la conformación del órgano que va a existir, se vaya la conformación, sus facultades, etcétera, se vayan a las leyes secundarias y en el párrafo octavo, donde habla de admisión, promoción y reconocimiento, que dejamos claro que nuestra posición primera es de que eso, como son cuestiones administrativas laborales, ni siquiera deberían de ir en el artículo 3º, sin embargo, buscando la manera de guardar los equilibrios, planteamos de que la ley determinará las características y requisitos para los procesos de admisión, promoción y reconocimiento de los trabajadores de la educación, los cuales serán públicos, transparentes, equitativos e imparciales y considerarán los conocimientos, aptitudes y experiencias necesarios para el aprendizaje y desarrollo integral de los educandos. Lo dispuesto en este párrafo en ningún caso afectará la permanencia de las y los maestros en servicio. Los nombramientos derivados de este proceso y la relación jurídica del trabajo serán regulados en términos de lo dispuesto en el apartado B del artículo 123 de esta Constitución. A las instituciones a las que se refiere la fracción séptima de este artículo, no les serán aplicables estas disposiciones. Es el asunto de las universidades. Entonces, nosotros planteamos esta propuesta y terminaría con el tema del normalismo, si me permite. Gracias. Nosotros pensamos de que no basta mencionar que hay que fortalecer las normales públicas, sino ver cómo lo vamos a fortalecer y hasta cierto punto nos resulta contradictorio decir que vamos a fortalecerlos, porque podemos fortalecerlos con infraestructura, dándole alimentación, becas a los alumnos, pero plantear de que para el ingreso de servicios sea en las mismas condiciones que cualquier profesión con el respeto que nos merecen, no nos parece justo, ni siquiera hay un reconocimiento en los hechos del normalismo en el país. Entonces, nosotros pensamos de que debería de buscarse cómo privilegiar esta parte del normalismo en la propia Constitución. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Santiago. Tendrá de todas maneras una ronda en el segundo turno el diputado. Ahora tiene la palabra la maestra Catalina Inclán. Gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, me parece importante reconocer que nos encontramos en un momento que demanda la existencia de un nivel básico de acuerdo y de compromiso de todos los actores sociales involucrados en las estrategias de transformación de las políticas educativas. Construirlo permitirá que el proceso inicie, se concrete y consolide en el tiempo. Esta afirmación, sobre la que podemos estar de acuerdo en términos generales, significa que la concertación sobre políticas educativas no puede ser un proceso exento de dificultades y conflictos. Muchas reformas educativas en el mundo lo han mostrado y esa circunstancia es referente y aprendizaje. La concertación obliga a cada actor social a discutir y negociar públicamente sus perspectivas. Su expresión puede tener muchos formatos. Considerar que las formas de exponerlo deban ser únicas, clausura las diferencias de expresión y sus opciones. La responsabilidad de convocar a todas las partes a que negocien, dialoguen, concierten, recae en las instituciones del Estado, a quienes les toca manejar la atención entre todas las perspectivas, incluso representar a aquellas que no están reconocidas en los organismos corporativos. Desde el 2013 hemos escuchado las diferentes razones que sustentaron la definición de la reforma que hoy se propone superar. Retomar la rectoría del Estado, establecer reformas estructurales orientadas a incrementar la productividad y el crecimiento económico, actuar frente a la ausencia de logros sustanciales en calidad de la enseñanza, en los aprendizajes de los alumnos y en su impacto en el desarrollo social del país, o que la gobernanza del sistema había entrado en fase de agotamiento. Estas referencias generales se concretaron específicamente en que los niños no aprendían lo que debían aprender y los maestros no enseñaban lo que debían enseñar. Sobre esta última afirmación me permitiré detenerme. Los maestros no enseñaban lo que debían de enseñar porque las instituciones de origen, las escuelas normales, no los estaban preparando para el perfil y los contenidos que el plan de estudio se proponía desarrollar. Los mecanismos de actualización fallaban y la distancia entre la preparación docente y las exigencias de aprendizaje a desarrollar se ensanchaban. Los docentes en ejercicio habían ingresado al sistema mediante mecanismos opacos y discrecionales de contratación. La forma de enseñanza de las aulas de nuestras escuelas se concentraba en un modelo tradicional de memorización y apatía distante de las nuevas alternativas. Así, se instaló sobre el docente la premisa de la sospecha, al considerarlo el principal responsable de la fallida conducción del sistema. Se estructuró entonces una lógica que incautó todas las posibilidades de interlocución con los docentes. Recordemos que el mecanismo ni siquiera reconocía el derecho de apelación. Para este proceso de juicio se estructuró un entramado de complicada estructura que en poco tiempo y sin posibilidades de discusión se generalizó. Ni las escuelas normales señaladas como responsables de la tragedia tuvieron posibilidad de réplica, ni la valoración seria de lo que sucede en las aulas en sus múltiples y variadas expresiones fue reconocido como atenuantes, condicionantes o limitantes de este juicio. Una vez extendido y aplicado el proceso, se confirmó la sospecha bajo la forma de agrupaciones que más que calificar una práctica establecieron un estigma, el signo de la amenaza estaba identificado y podía separarse del resto. Esta es, desde mi perspectiva, la premisa de partida dirigida sobre los docentes, explícita e implícitamente que configura una de las partes de la reforma y que la nueva propuesta intenta superar. En el documento de dictamen de las Comisiones Unidas, se reconoce que las y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo que contribuyen a la transformación social. Esta fase intenta resarcir o reparar la acusación de la premisa anterior. Antes eran los culpables del desastre, ahora son los protagonistas, tal vez ni lo uno ni lo otro. Sin embargo, la admisión particularmente al ejercicio docente en preescolar y primaria se mantiene sobre procesos de selección, a pesar de dos cambios recientes en los planes de estudio de las escuelas normales, determinados por el Ejecutivo Federal. Esto no parece suficiente garantía para el ingreso al ejercicio. De la misma forma, se mantiene obligación de selección y la promoción y el reconocimiento a la función directiva y de supervisión, a pesar de que ambas actividades requieren experiencia en los intrincados laberintos de la gestión escolar, que no siempre se comportan como dicen los documentos, actividades que no pueden reducirse al liderazgo, la aplicación de normativas o la fiscalización de prácticas. Además, la formación en las escuelas normales no habilita para esta actividad. Es el cotidiano el que hace estas figuras directivas. En nuestro país, ser directivo supervisor ha sido una actividad paralela que se prepara con el tiempo y la experiencia. Y si no, había que preguntar a los docentes de escuelas multigrado que realizan ambas funciones por el precio de una. Como nota a pie, también se extraña la referencia a los asesores técnico-pedagógicos. Figura que en este momento existe y que no corresponde a la función directiva o de supervisión, sino que fue definida como de acompañamiento, específicamente en dos áreas particularmente sensibles, español y matemáticas. ¿Existen o dejarán de considerarse en el escenario que se dibuja? ¿Qué pasará con ellos y qué valoración se hace de su actividad en el nuevo entramado? Con lo anterior, desde mi lectura no encuentro muchos elementos que puedan reconocerse como un cambio en la perspectiva de base. De alguna manera, la sospecha sólo se atenúa. Los egresados de las normales siguen considerándose insuficientemente preparados para el ejercicio en las escuelas públicas. Por ello, es necesario capacitar y actualizar a los docentes, así como diagnosticar su acción. Nuevamente, algunos no lo harán bien, por eso requieren atenderse. Aspirar a cambiar el enfoque de esta perspectiva significa, desde mi punto de vista, dos cosas. La primera, reconocer antes que los docentes en nuestro país hacen muchas cosas bien, las cuales sabemos poco, los políticos y los investigadores en educación. Estas acciones positivas han hecho caminar al sistema y hacen transitar a niños y jóvenes en situaciones adversas por diferentes niveles. La segunda, admitir que el rendimiento académico, logro educativo o desarrollo integral de los educandos, como dice la propuesta, tiene una naturaleza multideterminada. Se compone de variables macroeconómicas vinculadas a las decisiones económicas del país, a los contextos en los que viven y se desarrollan las familias y los individuos, antes de llegar a la escuela, al aula y a los docentes. Sin olvidar con ello que muchos de esos docentes provienen, trabajan y viven en esos contextos adversos. Desplazar el punto de partida de este tema en particular significa reconocer que las escuelas normales forman docentes con planes y programas determinados por el ejecutivo federal y que esto significa que la formación docente es asumida como un campo profesional que requiere formación especializada, es decir, se aprende a ser docente. Si se aprende a ser docente en instituciones públicas del Estado, entonces comprobar dos veces esa capacidad de enseñar al acreditar los estudios y al concursar por una plaza, mantiene la sospecha sobre alguna falta, falla o inconsistencia, aún cuando esos docentes se formaron y practicaron en todo su trayecto formativo en escuelas públicas del país. Admitir que la contribución de los docentes a la transformación social y su reconocimiento como agentes fundamentales del proceso educativo no sólo depende de materiales didácticos, infraestructura o mantenimiento de las escuelas, también depende de la coherencia de las políticas sociales y económicas, de sus condiciones de vida y salariales, de la consistencia en los lineamientos de gestión y administración educativa y de la congruencia de los planes y programas de estudio con los que trabajan. Que por cierto, en un acto de total inconsistencia, nada se dice en los transitorios y queda pendiente por saber si ese galimatías con el que hoy trabajan los docentes mantendrá su curso o se modificará. Ni una palabra al respecto en el dictamen, en los puntos en anunciados por el secretario o en las preocupaciones de las diferentes fracciones. La estructura que se estableció para compasar la Reforma 2013 estableció muchas acciones para la concreción de sus objetivos. Escuelas al 100, los fondos de aportaciones para la nómina educativa y el gasto educativo, los FONE, las escuelas al centro, el nuevo modelo educativo y la autonomía curricular bajo la forma de reglas de operación y lineamientos. Sobre todas ellas, no es claro si están incorporadas automáticamente en el enunciado de abrogación de la Reforma o quedarán expuestas a interpretaciones, se eliminarán, que la sustituye y se quedan cuál es la razón. Finalmente, reconocer que si algo es considerado socialmente necesario, tiene que ser posible, pero ambos, necesario y posible, están asociados a un proyecto social y político. La concertación demanda el encuentro de un proyecto social común, el cuidado en sus referentes y la escucha de todas las voces, insisto, aún aquellas que no están representadas en los grupos de discusión que acaparan la mirada o arrebatan la palabra. Cuando se aspira a no dejar ni una coma de la Reforma 2013, esto significa ambicionar un punto y aparte y no unos puntos suspensivos. Gracias. Muchas gracias a la señora Catalina Inclán. Y ahora toca el turno del doctor Hugo Aboites, quien nos compartirá su planteamiento. En primer lugar, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por su presencia, compañeras y compañeros. Es un gusto estar con mis colegas discutiendo este punto. En segundo lugar, me parece que es importante reconocer que estamos en un momento inédito en la historia de la relación entre el gobierno y los movimientos magisteriales. Desde hace 50 años no veíamos la situación de que una movilización magisterial finalmente repercutiera en un cambio constitucional. En el caso de los universitarios esto ocurrió, pero me estoy refiriendo en concreto a los movimientos magisteriales. Y hay que tener en cuenta esta respuesta positiva que se da desde el gobierno actual. Sin embargo, me parece que sería necesario, precisamente porque es inédito este momento, el señalar con mucha precisión aspectos que permanecen de la Reforma del 2013 y aspectos que consideramos incluso regresivos que aparecen ahora respecto de situaciones anteriores. Entre los primeros, el hecho que ya se señalaba, el que los maestros no se les permite estar con plena, digamos, redacción en el artículo tercero constitucional. No como un transitorio, sino como en el caso de los universitarios, donde claramente se dice que las relaciones laborales, tanto del personal académico en el tercero actual, las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución. Esto es para los universitarios. ¿Por qué no puede ser igual para los maestros de educación básica, por el resto del sistema? Tienen todo el derecho a hacerlo. Primero, primer faltante, es decir, primer faltante en el sentido de que se está repitiendo una propuesta del 2013 en la ley actual, seguir excluyendo a los maestros del 123. Segundo problema, como en el 2012 se plantea ya en las palabras del neoliberalismo, la continuación de la exclusión y la drástica disminución de oportunidades para los egresados de normal para el ingreso al servicio profesional en el magisterio. Cuando se habla en la propuesta actual de que los aspirantes concurrirán a estos procesos de selección en igualdad de condiciones, a mí me parece que se está perfilando esta idea de que los normalistas serán simplemente uno más de los aspirantes a los puestos. Y esto, de nuevo, genera un problema muy serio que va a provocar conflictos posteriores importantes. Tercer elemento que se mantiene de la reforma del 2013, la idea de la calidad de la educación ahora transformada en excelencia de la educación. Y ahí mismo se define la excelencia como el máximo logro de aprendizaje de los educandos. Esto no sólo tiene el problema de que es una especie de calidad recargada, sino tiene el problema también de que se está planteando de nuevo, una y otra vez, en términos de enseñanza-aprendizaje, el máximo logro en la enseñanza-aprendizaje. Hemos olvidado que la escuela es formadora de personas, de ciudadanos, de participantes en la vida nacional, no sólo industrias de transmisión de conocimiento. Y que por lo tanto debemos de hablar de la escuela, del proceso educativo, como formación, como construcción del conocimiento. Cuarto, se copia tal cual el esquema del 2013, no sabemos si los contenidos van a ser igual o no, porque esto se va a dirimir en las leyes secundarias, pero ya tenemos claramente dibujados. Si en el 2012 había un sistema nacional de evaluación, coordinado por el INE, y que se ocupaba del servicio profesional docente, hoy tenemos como propuesta un sistema nacional de mejora continua de la educación, coordinado por este organismo público descentralizado con autonomía, y un sistema para la carrera de maestros y maestros, tal cual el mismo esquema. Los contenidos no los conocemos todavía. El ingreso y promoción, igual en el 2012 se hacía esta definición de cuál sería el proceso de selección. En el 2019 también se da igual un planteamiento sobre este proceso de selección. Y yo ahí me adheriría a la propuesta del diputado y maestro Irán, en el sentido de que esto pase a las leyes secundarias, es efectivamente el mejor lugar. En lo que se refiere a lo que tiene que ver con lo regresivo de las propuestas actuales, está en primer lugar el hecho de que en la iniciativa del presidente de la República, del 12 de diciembre, se planteaba que la educación superior sería obligatoria, y por lo tanto el derecho a la educación también en este nivel educativo, tal cual, simplemente eso y nada más. Actualmente se plantea en la propuesta, la última versión de la propuesta de las Comisiones Unidas, que el Estado ofrecerá oportunidades, y siempre se han ofrecido oportunidades, algunos pueden tomarlas y muchos no, para todas las personas que cumplan con los requisitos solicitados por las instituciones. Ahí está el problema. La UAM, la UNAM, el Politécnico, tienen como requisito la presentación de un examen de selección. Y sin embargo, por otro, entonces, el derecho a la educación estaría de nuevo, ahora constitucionalmente establecido a través del resultado de un examen de selección. Y esto es contradictorio con las afirmaciones del propio López Obrador, en el sentido de que deben eliminarse definitivamente los exámenes de selección en las universidades. Otra regresión importante es el hecho de que en la investigación se plantea, la investigación en términos liberales del siglo XIX, en el sentido de que la investigación es totalmente neutra. Se habla de la innovación, se habla de la difusión de los conocimientos, del derecho a la información, etcétera, etcétera. Pero se olvida que desde 1935 y 1945, sobre todo con la UNAM, se estableció que la investigación y las actividades universitarias tenían un destinatario muy claro. Era la resolución y el tratamiento de los problemas nacionales. Y en este apartado no se menciona para nada eso, en ninguna de las menciones que aparece en la investigación tiene este complemento, lo cual me parece que es muy problemático. Otra regresión es que en el caso del órgano autónomo, López Obrador proponía una integración de personas designadas por la autoridad federal, en nombre de la autonomía, que veremos es una cuestión medio complicada, meterla en esta modificación constitucional, se abre a que sea el Senado el que designa. Y esto nos remite inmediatamente al hecho de que, en lo que se refiere a repetir la idea de que exista un organismo autónomo, no es algo que no conozcamos. Tenemos seis años, siete años de experiencia con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Y la experiencia es muy problemática. En primer lugar, porque la designación por el Senado llevó, en el 2012, 2013, a que se politizara intensamente el nombramiento de las personas que estarían en el instituto. Y malamente, porque el resultado fue que los integrantes del instituto claramente tenían una orientación conservadora, muy agresiva socialmente, hostil a los maestros y muy dependiente de la OCDE y de mexicanos primero. Entonces, ese sistema de elección en donde yo paso a tu candidato y tú pasas al mío, no sirvió. Tenemos ya esa experiencia. Segundo lugar, llevó a enfrentamientos públicos sumamente beligerantes entre este organismo autónomo con la CEP. Ustedes recordarán el incidente de Chihuahua y FED, cuando suspende las evaluaciones, porque hay elecciones intermedias, y entonces mexicanos primero, el Consejo Empresarial y el INEE, establecen una alianza en los hechos, en la prensa, una campaña muy fuerte de denostación en contra de la Secretaría de Educación Pública. Se sienten estos órganos de repente como los conductores de la educación y los dueños de la educación, y eso es muy problemático. ¿A qué llevó eso? A tumbar al Secretario de Educación Superior, y que se pusiera en lugar de él a una persona que vino a militarizar la evaluación, a militarizar el trabajo del INEE incluso, que llevó a sucesivos enfrentamientos, que llevó a Nochistlán, que llevó a una muestra muy clara de la insensibilidad social y política que puede desarrollar un órgano que mira hacia adentro de sí mismo nada más, en función de una pretendida y elevada autonomía, un desdén e indiferencia incluso frente al legislativo, cuando le pide el legislativo que suspenda las evaluaciones en noviembre, cuando ya todo está acabado, pues, y dice no las voy a suspender. No basta con quitarle lo punitivo, una estructura así genera corrientes, tendencias muy fuertes de una autonomía perniciosa, porque no es una autonomía colectiva como la de las universidades, en donde estudiantes y maestros pueden decir su palabra respecto a los directivos, acá no hay base social. Entonces, tiene que revisarse el papel, si no la existencia misma de un órgano de este tipo, una especie de adherencia ahí, que va a emitir lineamientos e indicadores, y sobre todo, y también tiene que revisarse los mecanismos de elección. Yo sí creo que no debe estar en manos del Senado, debe estar en manos de un proceso de auscultación, de votación incluso a nivel nacional. O sea, sí se quiere mantener esta figura que no existía en la Constitución antes del 2013, no existía esta idea de que esta es la dependencia, antes de eso, esta es la dependencia y aquí tienes el acompañamiento, una especie de, ya no un grillito cantor en el oído, sino un dictador, un super yo, que le está diciendo, así sea con lineamientos, indicadores, etcétera, muy matizados como están ahora en la propuesta de dictamen, le está diciendo qué es lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, con la autoridad moral de ser elegidos como los especialistas, los sabios, los genios. Cuidado, diría yo, a mí me parece que sí hay necesidad de revisar esto porque serviría para repetir en otros términos, no sabemos, no podemos prever la historia, la misma circunstancia que vivimos, dolorosísima estos seis años. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Hugo Aboites. Tiene ahora la palabra la doctora Telvina Sandoval, si nos hace favor. Bien, yo quisiera recuperar la idea del subsecretario de que estamos en un proceso de debate y me parece además muy adecuado que este debate se continúe dando porque estamos hablando de algo muy, muy importante que es la educación en nuestro país y que el título de este evento es pertinente porque efectivamente la propuesta de reforma al artículo tercero tiene como trasfondo un proyecto educativo y este es el proyecto educativo que es necesario analizar. Desde luego que como en todo proyecto existen intereses, intereses que están jugando, intereses políticos y sobre todo de concepciones distintas y esto es lo que actualmente se está poniendo en juego. Yo quisiera intentar analizar algunas de estas ideas que se detectan entre líneas que los compañeros ya estuvieron manejando y que subyacen en lo dicho en el texto pero también en lo no dicho. Quiero centrarme en dos aspectos, uno sería los maestros y su formación, tanto inicial como en servicio y con ello el asunto de su ingreso a la docencia y el otro, el que ya estaba tocando Hugo, del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación. Desde luego que ya esto ha venido siendo trabajado desde el mes de febrero en las audiencias públicas en la Cámara de Diputados primero y en la de senadores posteriormente se analizó la iniciativa enviada por el Ejecutivo y de aquí yo rescataría ideas clave de una concepción del país y de educación que estaban propuestas sobre todo en el planteamiento de los principios que se tenían. Una era combatir las desigualdades, poniendo en el centro el concepto de equidad, sería bueno ver si esto permanece o no, y la importancia de la educación como la llave para la transformación del país y en ese sentido reconocer la relevancia del magisterio y su participación en la construcción de un proyecto educativo. Algo, una idea central que a mí me parecía muy importante era la de revalorizar el trabajo del maestro, cuestión indispensable si consideramos que es el maestro, ya lo señalaba Catalina, el que hace la educación en las aulas y al mismo tiempo consideramos que su imagen social fue profundamente dañada en la reforma del 2013, había un tufillo clasista y de profundo desprecio por la labor del maestro que se dejaba sentir sutilmente sutilmente y no tanto en las expresiones de los impulsores de la reforma del 2013 y en funcionarios de los organismos creados para concretarla como el INE. Así, la educación como llave para la transformación de un país con profundas desigualdades y con los maestros como sujetos importantes en esta transformación, son desde mi punto las ideas que rescato para mis reflexiones sobre la construcción de este proyecto educativo en esta nueva etapa política que también ya se señaló. En cuanto a la formación de maestros, la lectura de esta última versión de las Comisiones Unidas no deja de sorprender, pues se pasa de dar textual atención prioritaria al fortalecimiento de las escuelas normales y se agregaba a las instituciones de educación superior que brindan formación docente a quitarle lo prioritario y plantearlo sólo como fortalecer las instituciones públicas de formación docente de manera especial a las normales, ojo en los términos que disponga la ley. Entonces, la atención deja de ser prioritaria y se ciñe a las restricciones marcadas por la ley que básicamente son la continuidad de un control estatal en la definición de sus planes y programas de estudio, lo que las ubica en un régimen de excepción en relación a otras instituciones de educación superior. La Facultad del Estado para determinar los planes y programas de estudio a nivel nacional para la educación básica y normal que se mantiene en la actual iniciativa de reforma debe analizarse y tener un correlato en la contratación de los egresados de normales, pues éstas tienen como fin formar a los maestros que el Estado requiere para sus objetivos educativos. Así, trazar la orientación de la educación y formar a los maestros que se necesitan para llevarla adelante son dos caras de una misma moneda. De ahí el origen de la contratación automática que a muchos les pone los pelos de punta y que equiparan con corrupción y trasiego de plazas. Un joven formado en una escuela cuyos planes y programas son diseñados para formar al maestro que el Estado requiere, debe ser contratado en las escuelas públicas de ese mismo Estado. Esto es algo que debe considerarse. Hay que discutir si la de maestro sigue siendo una profesión de Estado y así debe asumirse con todo lo que ello implica. En el marco de una nueva visión educativa, las normales entonces deberían tener la primacía en la formación de los docentes y los egresados de estas escuelas, la primacía en los procesos de admisión al servicio que se determine. La reforma del 2013 se proponía acabar con las escuelas normales, hay que decirlo claramente, y para ello se cerró la pinza en varias direcciones. Primero, se ubicaron como una opción más entre varias para la formación de maestros. Todos recordamos la célebre frase de hay que acabar con el monopolio de las normales en la formación de maestros. Y también rigidizar el ingreso al magisterio a través de un examen, además de extender a estas instituciones, las normales, el descrédito que estaba generalizado hacia la profesión docente. El resultado, una drástica caída en la matrícula, agravada por la imposición de planes de estudio improvisados, hechos a última hora con la finalidad de estar a tono con el nuevo modelo educativo. Me refiero al 2018, que ahora es una bomba de tiempo que se trata de desactivar, dejando a cada normal la libertad de elegir entre un plan o el anterior, el nuevo o el viejo, sin un proyecto claro del maestro que se pretende formar. Es decir, detener un poco la presión, pero no tener claro qué maestro queremos formar. Si en verdad se pretende fortalecer las normales, se requiere recuperar una formación integral y de avanzada que le permita a sus egresados trabajar en los distintos contextos de la realidad educativa del país, que debe ir aparejada de una autonomía académica de la cual estas instituciones no cuentan. Se sigue repitiendo el verticalismo académico en las escuelas normales. Se determina quién va, quién no va, quién hace, quién no hace de una manera vertical, cerrando de esta manera la posibilidad de ser instituciones de educación superior que tienen una historia, que tienen un prestigio y que tienen un conocimiento. La formación continua, por su parte, queda desdibujada. Se habla de que tendrán derecho los maestros a acceder a un sistema integral de formación, de actualización y de capacitación, ojo, retroalimentado por evaluaciones diagnósticas. Aparecen aquí nuevamente. Un sistema donde no aparece la Universidad Pedagógica Nacional, por cierto, que ha hecho un gran trabajo en la formación continua de los maestros y tampoco se aprecia en qué medida esto se vincula al sistema de la carrera de los y las maestras. Si bien concuerdo con las ideas del colega Manuel Gilantón en el sentido, y lo cito, de que la Constitución no debe confundirse ni es el espacio adecuado para consideraciones y definiciones propias de leyes secundarias, reglamentos, y mucho menos debe haber lineamientos de política educativa, so pena de oscurecer los valores y ejes centrales que han de ser referencia de todos los mexicanos, contrasta la parquedad de la formación inicial y la formación continua con que se trata en la iniciativa con el detallado, con la detallada descripción del sistema de mejora continua de la educación. Este sistema continuo para la mejora, este sistema para la mejora continua de la educación, desde mi punto de vista, estamos pasando de un centro que aparecía en la anterior propuesta, un centro para la revalorización del magisterio y la mejora continua de la educación, pasamos ahora a un sistema nacional de mejora continua. El concepto revaloración del maestro, que a mi juicio es central, queda desaparecido y lo que aparece o reaparece es un INE con facultades ampliadas. No se centra en la evaluación del magisterio, por supuesto, pero sí elaborará evaluaciones diagnósticas para todo el sistema educativo nacional, todo el sistema educativo nacional. Ya no hay restricción que antes tenía para la educación básica y media, ahora es todo el sistema educativo nacional. Determina indicadores de resultados, establece criterios para la certificación de mejoras, influye a través de lineamientos en el desarrollo del magisterio, tal vez es aquí donde se plantea la formación continua. Influye también, hay cosas que a mí me parecieron así como hay que discutirlas más, en el desempeño escolar, en los resultados de aprendizaje, en la mejora de las escuelas y en la organización de la gestión escolar. Es decir, se convierte en una SEP paralela con estructura propia, autonomía técnica, operativa, presupuestaria y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, pero coordinado con las instituciones educativas y federales. Igual que en el actual INE entran las asociaciones privadas ahora incorporadas constitucionalmente, porque antes estaban, pero no estaban incorporadas constitucionalmente, a través de un consejo ciudadano honorífico que abre la puerta a las viejas asociaciones conocidas que denostan al magisterio como Mexicanos Primero, México Evalúa y demás. La iniciativa privada amplía también sus facultades al ámbito constitucional y esto creo que tiene que revisarse. Se repite el error de dejar en la Constitución detalles de funcionamiento que corresponden a leyes secundarias y que por supuesto deberán discutirse a fondo por lo que implica en repercusiones educativas y en definiciones de ruta de un país que apuesta a construir un proyecto educativo donde la educación sea la llave de la transformación. El papel de la autoridad federal desaparece y uno se pregunta si la intencionalidad de un centro que aparecía en la propuesta de decreto original como aquel que trazaría la ruta de la educación a largo plazo ahora se deja en manos de este organismo autónomo. No es una cuestión de semántica sino una visión de la educación que queremos y el antecedente de los resultados del INE que ya no profundizo porque ya los dijo Hugo Aboites, el antecedente de la crispación política que produjo no debe repetirse. En el contexto actual debemos reconocer que hay un viraje profundo en el rumbo de la educación en el rumbo de la nación y lo mismo debe suceder en educación. El papel central de los maestros y la conducción de la educación por el Estado son principios irrenunciables. Debe existir un análisis más profundo al respecto que recupere efectivamente la posibilidad de que la Secretaría de Educación Pública el Estado se haga cargo de la educación y que si hay un centro tiene que discutirse para ver cómo aparece en qué condiciones cuáles son sus facultades y esto nos permitirá realmente recuperar un proyecto distinto. Gracias. Muchas gracias a la doctora Etelvina Sandoval y cerramos esta ronda con la intervención del doctor Imanol Ordórica. Gracias, colegas, gracias a Lizue, gracias a su director por la invitación a estar aquí. Estamos metidos en un proceso político, esto es conocido por todos, en donde el gobierno enfrenta una doble tensión. Por un lado, el Pacto por México, ahora habría que llamarle el Pactito por México, pero son los mismos partidos, el PAN, el PRD, el PRI y la adición ahí o Movimiento Ciudadano, está haciendo el uso de un derecho de veto para impedir que pasen una serie de cosas. Por el otro lado, tenemos al Magisterio Nacional entero, independientemente de su filiación sindical y política, herido por seis años de agresiones que no han terminado. Es cierto que el gobierno federal, el nuevo gobierno federal, no encabeza las agresiones como se hizo en el sexenio anterior, pero también es posible ver en cada programa de radio, en cada noticiero, en cada grupo de especialistas de mexicanos primero y de otras organizaciones como las que mencionaba de Telvina que aparecen en los programas, señalando cómo los maestros quieren recuperar el control de las plazas, la herencia y la venta de plazas, todo el día está andándole con este asunto y esto sigue agravando al Magisterio y esto sigue agravando la situación política porque se requiere, como se decía al principio, de un acuerdo político difícil de lograr. la derecha como se ha dicho con toda claridad y su pacto han utilizado el derecho de Beto para avanzar mientras se discute toda la cuestión laboral del Magisterio en una serie de puntos que ni siquiera hemos tocado y a los que me voy a referir, pero primero quiero coincidir, uno, no encuentro ese gran elemento articulador en el artículo tercero de lo que correspondería a una transformación nacional que se llama a sí misma la cuarta transformación del país. Tuvimos la educación laica, tuvimos la educación socialista, tuvimos la de la unidad nacional, tuvimos la descentralización educativa de Salinas, esta debería de ser, a mi juicio, la educación para el bienestar y esto tendría que traducirse en un conjunto de ejes y principios que no están suficientemente desarrollados en el artículo porque este, como lo muestra Manuel Gil, se destina más a hablar de relaciones laborales que de contenidos y de proyectos. Entonces, coincido con mis colegas, en lo sustantivo faltan estos ejes articuladores, estos principios, estas orientaciones generales, en lo laboral es cierto que hay una condición de excepción al magisterio al que se le niega el derecho de estar en el apartado B, que es un apartado, tiene razón Luciano, pero el apartado A al que pertenecemos nosotros también es otro apartado, la ley laboral en México tiene dos apartados, afortunadamente no hay tres porque derrotamos a Soberón, pero si no, habría otro tercer apartado, si quieren construir un apartado esa es otra discusión, lo que no se puede hacer es poner al magisterio en una condición de excepción, son apartado B, debe decirse en el párrafo octavo y debe decirse con claridad en qué exactamente radicará la única excepción que es en el ingreso que hasta donde yo entiendo y he hablado con los colegas están totalmente dispuestos a aceptar, incluso modificando las leyes secundarias que se supone les atribuirían la posibilidad de la repartición 50 por ciento de plazas por cada lado, donde por cierto nadie habla del 50 por ciento que repartía la SEP, como que se les ha olvidado ese tema y resulta que también entra lo financiero por abajito y de manera muy, muy floja entra lo financiero porque entrando ya al tema que no se ha tocado en esta mesa y en donde nos avanzaron los del pacto es que desdibujaron la propuesta presidencial de obligatoriedad y gratuidad. La gratuidad aparece una vez mencionada en el texto, encabezados por el partido Movimiento Ciudadano y Lanúyes hubo un movimiento para frenar toda la cuestión de la implicación de la gratuidad hacia las universidades públicas, en particular las autónomas. Con esta formulación que hizo el subsecretario al principio es que seguirles la pista a las treinta y tantas versiones que van circulando los diputados es una enorme complejidad, queda otra situación de excepción. Nosotros, universitarios de las autónomas, no somos nada, somos educación pública, pero no somos educación impartida por el Estado porque somos organismos descentralizados. Entonces, no nos aplica el principio de la gratuidad, que es lo que quería Lanúyes, pero ¿saben cuál es el problema? Que tampoco nos aplicaría en ese caso el de que sea obligatoria, ni universal, ni inclusiva, ni pública, ni laica. O sea, que la UAM puede terminar su huelga declarándose evangélica porque, efectivamente, porque está en una condición jurídica en la cual queda completamente exenta de lo que dice el artículo tercero. Y que se le ocurra eso a Romero Hicks, no me extraña, pero que pase por la bancada de distintos partidos que han defendido la laicidad en este país y que pase por encima de una universidad como la nuestra que ha defendido la laicidad, me parece una cosa inaceptable que tenemos que decir antes del dictamen, después del dictamen, mientras discuten el dictamen, mientras van a los senadores y en todo este momento. Porque tiene que ser claro que la educación que imparte el Estado incluye a las universidades públicas, autónomas también, porque sí queremos ser laicas y queremos ser obligatorias, no estoy del todo claro ni coincido plenamente con Hugo de que la supresión del examen de admisión resuelve el problema, el problema es la creación de espacios de universidades públicas serias, bien hechas en todos lados, dando oportunidades de verdad a un montonal de jóvenes, pero el asunto que nosotros tenemos que resolver es que no nos desaparezcan parte del proyecto de bienestar educativo que dibujó el presidente, que estaba en esa palabra de gratuidad de la educación superior y de obligatoriedad. Cuando llegamos a la fracción décima, por lo menos en la última versión que leí yo, a lo mejor ya ahorita ya la cambiaron, la fracción décima dice que la obligatoriedad en la educación superior sólo le corresponde al Estado y ahí ya la gratuidad desapareció. Y la fracción décima dice, está separada en dos partes, como le corresponde al Estado, el Estado debe impulsar, apoyar, dar becas, hacer cosas, todo en una serie de cosas para la educación superior. Sin ninguna limitación, aquí viene señoras y señores el llamado voucher educativo, ese que estaba en el programa oficial de gobierno que presentó el presidente López Obrador, que estuvo registrado y que hablaba de la necesidad del bono educativo y la autonomía de las universidades privadas. La posibilidad de que el Estado otorgue apoyos a la educación superior sin establecer el requisito de que se deba esto a la educación pública, nada más que a la pública, abre un camino que no queremos recorrer, es un camino que ha avanzado en Chile, que ha avanzado en Estados Unidos y que tenemos que ser muy contundentes en contra de eso. Y la obligatoriedad que sí se mete ahí, no se plantea con toda la claridad que la hemos discutido en numerosos espacios, eso significa la creación de miles y miles de lugares para estudiantes en las universidades públicas del país, no al ofrecimiento del TEC Milenio que por tres mil quinientos pesos de la beca está dispuesto a recibir estudiantes y relanzar su proyecto de manera financiera, nos compete a las universidades públicas un crecimiento de casi cuatro por ciento cada universidad durante los próximos seis años para poder alcanzar una cobertura de cincuenta por ciento del grupo de edad. Estas son las responsabilidades que han pasado completamente por alto y dejaron en una fracción que antes era la trece, la catorce, la quince, ahorita ya no sé en qué número va, que solamente dice que se establecerá un fondo para apoyar la cobertura y para darle un impulso plurianual al sostenimiento de la infraestructura. Esto que es financiero y que puede ir en un transitorio es insuficiente, tenemos que establecer si de verdad vamos por la gratuidad, un fondo también para garantizar la gratuidad, sustituyendo las cuotas de los estudiantes por fondos estatales que permitan a las universidades públicas operar, porque si no estamos promoviendo las reacciones más conservadoras de todas las universidades públicas del país diciendo yo no soy educación que imparte el Estado y el día que nosotros Universidad Nacional Autónoma de México salgamos a decir que no somos educación pública que imparte el Estado, estamos en un problema que no es jurídico, es un problema ante la sociedad porque parece que estamos renunciando a un conjunto de responsabilidades sociales, políticas y públicas que tenemos que asumir y que hemos asumido históricamente. no podemos dejar que ese debate nos lleve otra vez a 1986 cuando el rector intentaba subir las cuotas diciendo que el artículo tercero constitucional no aplicaba a la UNAM porque éramos un órgano descentralizado del Estado. Insisto que si ese artículo no aplica entonces quiere decir que los otros principios que rigen a la educación tampoco tendrían por qué aplicar y están solamente aceptados de manera voluntaria. Es imprescindible que no nos den a tole con el dedo de que recogieron 750 mil foros y Parlamento Abierto que por cierto es un nombre que también le puso el Pacto por México en donde resulta que en el Parlamento Abierto el resumen de lo que yo dije en la sesión parezco de la Unión Nacional de Padres de Familia defendiendo a las universidades privadas y a la familia alguien se equivocó por ahí pero que se pongan seriamente a considerar todo un conjunto de implicaciones que no están suficientemente vigiladas y en donde nos han tripulado porque se han puesto a hacer un trabajo de escritorio que no se ha hecho de manera adecuada del otro lado que es el de revisar cuestión por cuestión los avances y los retrocesos que hay incluso respecto a la iniciativa de ley que envió el propio presidente de la República nosotros como universitarios tenemos que estar pendientes de todo eso y así como acompañamos la lucha del Magisterio Nacional para que se reconozcan sus derechos laborales para que se les dé la dignidad que se necesita en un sistema educativo como el de México también pedimos a nuestros compañeros su solidaridad para reivindicar los derechos de gratuidad y obligatoriedad de la educación superior pública muchas gracias bueno pues muchas gracias al doctor Ordórica originalmente hemos pensado en una ronda de preguntas que ya hemos circulado entre los ponentes lo que pasa es que hemos ocupado más de 10 minutos todos de manera muy seria hemos reaccionado todos y hemos pensado en no cerrarle el camino a nadie sino dejar que fluyeran las ideas y que cerraran con relativa libertad la relativa libertad sin embargo se comió los minutos de las preguntas entonces yo pediría un cierre de un minuto por persona de los académicos si me permiten el subsecretario Concheiro y el diputado Santiago que los cuatro académicos cerraran con alguna reacción y que a la siguiente ronda donde se van a quedar el subsecretario y el diputado ellos tuvieran otra vez sus 10 minutos esta vez y seremos tremendamente escrupulosos y rigurosos y para que el resto de los académicos pueda compartir con nosotros en esta mesa sus ideas así que un minuto si les parece la doctora Sandoval que está lista y preparada pero sin micrófono pues es una lástima que no pudo haber esta conversación esta retroalimentación pero nos vamos a quedar aquí seguramente saldrán más yo creo que sí bueno estamos evidentemente hablando sobre cuestiones que tendrían que considerarse para una una ley para un artículo pero me parece que el trasfondo de todo esto debería ser la realidad educativa y las condiciones contradictorias en las cuales trabajan nuestras escuelas y nuestros maestros es decir aquí sí hacer yo no sé si del bienestar el eje pero yo plantearía que el eje de todo esto debía ser la equidad es un eje que nos parece muy importante y que en algún momento aparecía como una propuesta y finalmente ha desaparecido entonces tendríamos que reconocer la diversidad de realidades educativas la diversidad de escuelas la diversidad de maestros para poder entender que si bien una ley no puede hablar de particularidades y de cada uno de ellos si tendría que tener fundamentalmente este concepto para poder pensar en las propuestas que se hicieran y la equidad implica conocer la realidad educativa de la que desafortunadamente muchos están ausentes Muchas gracias a la doctora Gracias a la doctora Sandoval Estamos pasando las preguntas han llegado muchas preguntas de las salas tenemos dos salas habilitadas en el edificio principal del LISUE hay alrededor de 250 personas conectadas al streaming hay alrededor de 100 personas entre las dos salas tenemos una audiencia realmente importante y muchísimas preguntas y muchísimos comentarios vamos a dar salida a lo que se pueda y confíen en que serán leídas por los destinatarios aunque no podrán ser respondidas en su integridad pero bueno ya buscaremos también la manera de abrir canales de comunicación le pediría al doctora Boites si nos comparte su minuto conclusivo bueno me da mucho gusto estar en una mesa con intervenciones tan brillantes como las que hemos escuchado yo creo que por eso no hay bueno al menos que yo he visto muchas preguntas que vayan al fondo de los asuntos que hemos tratado porque fueron perfecta y nítidamente explicados por mis colegas quisiera nada más aclarar hay una pregunta que habla cómo se podría realizar el proceso y cómo van a garantizar que no volverán a suceder las corruptelas de antes cuando las plazas se vendían y los profesores cobraban sin trabajar creo que la reforma no sólo debe ser laboral para responder a esta pregunta quisiera leer tal cual lo que dice el artículo 62 de la ley federal de los trabajadores al servicio del estado esta ley fue aprobada en 1980 es la ley donde se declara legal el corporativismo y la venta de plazas implícitamente dice evito algunas palabras que sobran pues para el propósito de mi intervención artículo 62 las plazas de última categoría de nueva creación o las disponibles en cada grupo serán cubiertas me brinco cuatro renglones serán cubiertas en un 50% libremente por los titulares es decir el secretario de educación pública y el restante 50% por los candidatos que proponga el sindicato aquí está la legalización de la venta de plazas la corruptela por parte del estado para beneficiar el papel corporativo del sindicato en favor en apoyo de las campañas electorales y demás eventos del estado entonces no es una cuestión de los maestros fue establecida como una manera de reforzar la relación gobierno estado que maneras de seleccionar a los profesores hay muchas experiencias una de ellas precisamente la que ocurre en las universidades donde es todo un proceso de evaluación de distintas cuestiones que no se resume en solo un examen lo cual es pues muy pobre gracias muchas gracias al doctor Aboites la maestra Catalina Inclano gracias no podría hacer justicia a las preguntas pero intento cerrar o precisar lo que yo quería plantear en la lectura de este texto la hipótesis del doctor Aboites es la regresión en términos generales la mí es la conservación la conservación de la lógica explícita e implícita sobre la figura del docente y en este caso en particular no la discusión de qué prepara para la docencia o cómo se prepara un docente o qué elementos necesita identificar una buena práctica docente no estoy en esa discusión esa discusión es lo que sigue lo que yo intento decir y que subyace en esta en esta normativa es que las instituciones normales las instituciones las escuelas normales forman a docentes con programas que el ejecutivo federal valida y valora si hay problemas en los procesos de formación o en los resultados de formación no sólo son atribuibles a los sujetos de manera individual sino a los procesos que ahí subyacen en esas instituciones y la hipótesis del verito es que unos salen bien y otros salen mal y tienen que volver a probar esto la hipótesis del mérito que tampoco la desarrollé pero que también subyace aquí algunos pueden ser mejores y otros pueden ser separados es una hipótesis que se instaló y no dije la palabra pero la conocen con la idoneidad de las prácticas un efecto que quedó instalado en la mente en la mente y la vida de los maestros y que más que ayudar a promover prácticas colaborativas o prácticas generalizantes sí estableció primero un mercado negro para lograr este objetivo y por otro una diferenciación que no hace bien a las instituciones escolares gracias muchas gracias a la maestra Catalina Inclama el doctor Ordórica la salida de este conflicto político no es fácil y requiere de una enorme sensibilidad en todas las partes sobre todo en las partes que tienen más responsabilidad de la elaboración de los textos finales que son las mayorías en el Congreso y el propio Ejecutivo la CEP parece estar peleada consigo mismo promueve proyectos más acordes a los de la minoría del Congreso que a los de la mayoría por lo menos en lo que se refiere a su cabeza y sostiene y no resulta sorprendente cuando uno encuentra a Gilberto Guevara en la subsecretaría de básica la continuidad con muchas de las visiones que se tuvieron para la reforma anterior en este momento entonces lo que hace falta es realmente ubicar la centralidad de los puntos que pueden dar salida al conflicto o a los conflictos diversos es claro que los maestros son el único contingente social y también lo fueron en el sexenio anterior con capacidad de movilización propia por fuera de los ámbitos del poder legislativo y de los partidos políticos y por eso es fundamental atender lo que está ocurriendo en el sector magisterial en todas sus versiones para evitar otros años de confrontación como los que vivimos antes por el otro lado hay que hacerse responsable de lo que significa ser mayoría en el congreso de cuál es el programa propio y de cómo evitar que el veto de la derecha sea el que salga triunfando y imponiendo su proyecto conservador tanto a los maestros como al ejecutivo federal y a la fracción mayoritaria ese es el reto político en el caso de las universidades la definición clara de si vamos a ser gratuitas y obligatorias en el sentido de que tenemos que tener un lugar como conjunto de universidades públicas para todos los jóvenes en edad de estudiar o si nos vamos a hacer los locos con un enunciado que nunca se va a poner en práctica muchas gracias bueno agradecemos la puntualidad de nuestros ponentes quisiera abrir un espacio para el cambio de mesa y saldríamos si les parece unos siete minutos tenemos todavía un buen rato de trabajo entonces les pediría que seamos muy efectivos y que volvamos en siete minutos gracias vamos a dar pues la palabra al doctor Díaz Barriga quien tendrá nuevamente será una ronda de diez minutos por ponente y conforme vaya avanzando esto iremos ajustando muchas gracias a todas y todos por su atención gracias buenas tardes lo que yo preparé lo denominé lo inteligible e ininteligible del proyecto de decreto pero nada más me voy a dedicar a lo ininteligible dado que el otro más o menos se ha manejado obviamente estamos ante una gran presión ante una situación de gran presión y de mucha confusión para preparar esto yo trabajé estos documentos un proyecto de decreto del 20 de marzo me dicen que ya hay otros bueno los 20 puntos que el secretario de educación estableció en su conferencia de prensa dos conferencias mañaneras donde el presidente tocó estos temas un documento firmado por el mismo día 20 por 19 diputados de Oaxaca donde plantean que no están solicitando manejar plazas ayer leí el artículo de Gil Antón sobre el tercero constitucional en donde establece que si en 17 el tercero constitucional tenía 71 palabras en 2013 tiene 2.402 y probablemente terminando estas reflexiones acabemos en 5.000 es claro que no todo puede establecerse en la constitución pero de alguna manera no podemos en la intervención decir esto sí va y esto no va en la constitución enfrentamos tres problemas un clima de desconfianza hacia que no todo quede claramente especificado respecto a los temas por los que se han luchado durante estos seis años y me refiero a la lucha encabezada por los maestros pero también me refiero a la lucha silente de aquellos maestros que no se manifestaron pero que también están inconformes y también a lo que hemos hecho diversos especialistas y investigadores sobre el tema reconocemos que en el texto constitucional no hay cabida para todo pero sí nos preocupa la posición de diputados del PRI y del PAN sencillamente hoy en el periódico un diputado del PRI manifiesta en el Exercior que está contento porque el 80% del proyecto de decreto conserva el 80% conserva lo aprobado en 2013 yo pienso que en esa magnitud del tema estamos entonces recogemos un poco la propuesta del ejecutivo de derogar la mal llamada reforma educativa ¿qué es lo que quiero trabajar? en primer lugar quiero trabajar el tema de sistema de mejora educativa el sistema de mejora educativa que me parece que en la glosa que se hace del proyecto de decreto asume cuestiones asume tareas que ya tenía el INE por ejemplo el punto D en el que leí dice emitir lineamientos relacionados con el desarrollo del magisterio del desempeño escolar de los resultados del aprendizaje etcétera no sé si si hay lugar que en el tercero constitucional esté esto pero de quedar esto realmente el centro se convertiría en una autoridad paralela a la SEP yo pienso que si queda la idea de establecer un sistema de mejoramiento de la educación tendría que tener con claridad otra tarea y nada más una tarea otro punto es el punto E del mismo decreto proponer mecanismos de coordinación entre autoridades educativas y entidades federativas yo pienso que esta es la conferencia nacional de maestros también perdón de autoridades educativas del INE me parece que esa tarea si hay que hacerla pero que le corresponde a la SEP no tiene por qué hacerla un órgano diferente de la SEP la declaración de que la admisión promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente estoy leyendo directivo y de supervisión se realizará a través de procesos de selección donde concurran los aspirantes en igualdad de condiciones me parece que esta redacción tiene varios conflictos no diferencia egresados de escuelas normales de egresados de instituciones afines UPN facultades de educación y de egresados de educación superior los egresados de escuelas normales se formaron para ser profesores el estado tiene la obligación moral de garantizarles el empleo para ello el estado tiene que elaborar un reglamento me queda claro tiene que establecer los mecanismos claros donde la autoridad educativa y no el sindicato define este proceso el estado conservaría la rectoría ya los diputados han manifestado su disposición para que se modifique el artículo 62 de la ley de trabajadores al servicio del estado pero tampoco diferencia educación preescolar y primaria de educación secundaria y bachillerato en el caso del primer caso hablamos de docentes de grupo en el segundo caso secundaria y bachillerato hablamos de docentes unos que egresan de la normal superior y otros que egresan de instituciones de distintas disciplinas sociología abogados ingenieros etcétera este recuerdo que la UPN perdón que la normal superior en los años 70 tenía el curso de regularización pedagógica para estos egresados que era obligatorio este mientras que en la RIEV se estableció un diplomado de competencias para el caso de bachillerato o sea alternativas hay para este tipo de sujetos en México me preocupa suele confundirse proceso de admisión con examen si el texto constitucional conserva la redacción de un proceso de admisión tendría claramente que explicitar que nunca será un examen de suerte que se abran otras opciones me parece que la opción más adecuada tendría que ser crear comisiones dictaminadoras que es un problema es un problema pero México tiene profesores que obtuvieron el nivel C, D y E en carrera magisterial se podría crear una comisión técnica nacional y una comisión técnica estatal que apruebe comisiones dictaminadoras y establecer comisiones dictaminadoras y convocatorias a concursos para determinadas escuelas preescolares para determinadas primarias incluso establecer criterios como años de desempeño para poder optar a un puesto de supervisión de ATP o de director que no sea un examen sino que sea trabajar sobre un proyecto de qué haría en la función que se le está solicitando realizar los profesores los profesores demandan estar en el artículo 123 apartado B ya está muy trabajado el sistema de mejora continua deja varios puntos grises o sea me preocupa que toma muchos puntos que actualmente tiene el INE y deja muchos puntos grises de los que toma establecer criterios que deben cumplir las instancias autorizadas para la certificación de procesos emitir lineamientos relacionados con el desarrollo del magisterio etcétera proponer mecanismos de coordinación discúlpeme estas tres tareas son tareas de la SEP no son tareas de este centro entonces cuál sería su tarea en mi opinión acompañar el trabajo que se realiza en cada escuela para formular un diagnóstico a partir de la información existente de la que ya existe de los resultados de los alumnos en pruebas a gran escala o pruebas similares de los datos que la SEP ya tiene sobre cada escuela sobre tasa de repetición y deserción escolar de los datos que ofrezca el INEGI sobre situación socioeconómica del contexto de la escuela y entonces que el centro apoye a que la escuela haga un diagnóstico en que analice qué significan estos resultados a qué se deben y sobre todo que arme un proyecto de qué acciones pedagógicas puede realizar para mejorarlos esto es ya sabemos que los alumnos mexicanos tienen problemas en matemáticas el problema no es aplicar un nuevo examen para volverlo a saber el problema es cómo vamos a enfrentar esa situación y la única manera es enfrentarla en el aula modificando la forma de trabajar de los docentes no hay otra pero para eso se requiere un diagnóstico la tarea del centro sería de alguna manera apoyar esta función de diagnóstico y no estarse con otras funciones muy contradictorio el proyecto en lo que se refiere al trato de las escuelas normales las frases que utiliza el proyecto para las escuelas normales son el estado fortalecerá las instituciones públicas de formación docente en especial las escuelas normales otra el ejecutivo determinará planes y programas de estudio de educación básica y normal para toda la república no entiendo la terquedad del ejecutivo y del congreso no entiendo la terquedad porque en todos los eventos que estuve tanto en la cámara de diputados como en la cámara de senadores las normales lo que pedían es más libertad en organizar sus planes de estudio claramente era una solicitud muy explícita pero después en el décimo primero transitorio del que yo tengo dice para la integración de los planes y programas el ejecutivo considerara el carácter local contextual situacional del proceso de enseñanza aprendizaje en el caso de las escuelas normales la ley respectiva de educación superior establecerá los criterios para su desarrollo institucional regional y actualización de planes y programas de estudio para qué nos metemos en tanto problema si podemos desde el principio quitar a las escuelas normales y decir que el ejecutivo fija fija los planes de estudio de educación básica en este país y se acaba ya veremos después la ley de educación superior qué es lo que tiene que hacer yo pienso que esto no reconoce la especificidad de las escuelas normales rurales indígenas centros regionales de preescolar primaria secundaria de educación especial de educación física las normales no cuentan con mecanismos colegiados yo creo que esto es algo urgente a remediar mecanismos que les permitan por ejemplo establecer formas de designación de sus autoridades mecanismos incluso que les permitan analizar en una comisión técnica quizá regional quizá nacional la estructura de sus planes de estudio la estructura de sus comisiones dictaminadoras yo no entiendo por qué las escuelas normales no tienen algo equivalente a una anuyes las universidades politécnicas tienen la asociación nacional de universidades politécnicas las tecnológicas la asociación nacional de universidades tecnológicas no se puede crear en este país una asociación nacional de escuelas normales y algo que resulta a mi punto de vista para el centro excesivamente recargado es colocar una junta directiva con siete miembros y una junta consultiva con cinco miembros yo pienso que además de una cuestión excesiva de orden burocrático me parece que no va a ayudar a resolver entonces estamos frente al reto de cómo construir un artículo tercero que defina la orientación de la educación analizar qué elementos deben estar en él para que sea una definición clara de la educación que queremos y cómo desarrollar confianza en los sectores maltratados y ofendidos por la ley 2013 para que apoyen esta reforma ciertamente si hoy hay una oposición a que se apruebe el proyecto de ley es en parte porque los sectores maltratados están diciendo no queremos seguir viviendo en este maltrato muchas gracias muchas gracias doctor Díaz Barriga le sobraron unos segundos que le vamos a guardar ha sido muy escrupuloso en el cumplimiento del tiempo vamos a dar la palabra a la doctora Teresita Garduño si nos hace el favor buenas tardes muchas gracias por la invitación mucho gusto de estar aquí con ustedes en en el alma matas de muchos de nosotros también porque yo también soy normalista aclaro yo creo que en este debate público que ha pasado por las cámaras que muchas veces ha sido sesgado por la intervención de los partidos de la oposición del PAN del PRD del Movimiento Ciudadano aparece presente algo que no está resuelto fundamentalmente los daños de la reforma anterior están vigentes los maestros y maestras siguen despedidos están cesados las evaluaciones continúan las escuelas normales no tienen espacios de trabajo no hay plazas las demandas económicas y salariales no están resueltas hay presos políticos aún hay presos políticos en las cárceles y no se han cancelado los procesos jurídicos penales laborales administrativos derivados de la reforma educativa de Peña Nieto además existe la decisión de la Suprema Corte en un acto de absoluta falta de ética me parece a mí de desaparecer a la educación especial por decreto porque somos escuelas inclusivas y todos los niños pueden estar en las escuelas inclusivas valdrá la pena que varios de los que determinaron esto estén un rato en las escuelas atendiendo un grupo de 30 con cuatro niños integrados en ese espacio sin atención especial en esta en este proyecto de decreto que es cierto uno no ya sabe cuál es el último es importante decir que hay términos que están filtrados desde una perspectiva empresarial una perspectiva neoliberal mercantilista como es la excelencia la pregunta es cómo medimos esa excelencia podemos decir qué significa el bienestar qué significa el desarrollo máximo cuál es el desarrollo máximo en la diversidad que existe en las aulas en donde hay habilidades diferentes formas de ser diferentes en donde una se desarrollan en lo mínimo y otra en lo máximo lo que se requiere es una evaluación cualitativa que permita detectar quién está en el aula y cómo lo ayudo y en ese sentido el gran espacio que está destinado para este instituto de mejora de la educación es preocupante cuando en la misma ley inclusive desde la propuesta del ejecutivo no aparecen aspectos centrales por ejemplo que la educación tiene que responder al interés público y no estar al servicio de intereses individuales empresariales corporativos ni nacionales ni extranjeros ni transnacionales la no existencia de estos puntos en la constitución permitió que precisamente instituciones como empresas como mexicanos primero instituciones como la OCDE decidieran la educación de este país cuando esta educación tiene que ser decidida por quienes estamos en el país la educación constituye un área prioritaria de la política pública de la inversión federal garantía de la igualdad de inclusión social de la equidad como se decía condición indispensable para una vida digna por lo que debería de aparecer en la constitución el señalamiento de la asignación del porcentaje del PIB no aparece en ningún lado la UNESCO recomienda el 12% igualmente cuando se habla de este mecanismo de mejora del magisterio lo que no están ahí son los maestros y las maestras hay que señalarlo con claridad para que un mecanismo un sistema de actualización continua funcione debe partir de las necesidades claras detectadas por los los docentes y los y las comunidades en las que están se hablaba en la iniciativa que presentó precisamente la CENTE que nadie habla de ella que pareció congelada está congelada en un espacio de las cámaras se hablaba de consejos locales ¿por qué la pertenencia de consejos locales? consejos locales regulados por una legislación ciertamente pero emanados de la misma comunidad del mismo grupo de maestros de autoridades investigadores que acompañen este proceso y puedan permitir revisar la pertenencia regional de contenidos de materiales y de métodos educativos ¿por qué volvemos a pensar en organismos verticales que deciden por encima de toda la realidad nacional lo que consideran pertinente cuando no se permite la detección real desde una evaluación colegiada en las escuelas en las zonas escolares en las direcciones escolares que permitan que los supervisores los ATPs trabajen todos en conjunto por una escuela digna y el máximo desarrollo de los educandos igualmente en el caso de las normales no basta con decir que se fortalece la educación normal las normales bien lo dice Ángel requieren tener mecanismos para tomar decisiones sobre sus programas porque tienen experiencia en este país lo que no se toma en cuenta es la experiencia construida a través de muchísimos tiempos esa experiencia permite entonces tomar decisiones en relación a la educación y a los programas cuestión que se ha visto totalmente transgredida con lo que acaba de suceder con la licenciatura en educación especial que ahora se convierte en una licenciatura en educación inclusiva y que niega toda la experiencia que se tiene en educación especial para la atención de las diferencias se habla en este proyecto de la educación debe contribuir a la excelencia pero no se dice que se deben promover valores de lucha de defensa de la moral de cooperación de defensa del interés general frente al individualismo al consumismo y a la enajenación que no se promueve la visión crítica en la construcción del conocimiento y en la aplicación del mismo tanto en las humanidades como en las ciencias las técnicas y las artes cuando hablamos de la educación equitativa es fundamental reconocer en unos cuantos términos la diversidad física cognitiva emocional social cultural y étnica que está en las aulas que requiere adecuaciones pero adecuaciones que tienen que partir de un proceso de confianza y de reconocimiento del maestro es fundamental y qué bueno que está aquí el doctor Concheiro un cambio en las políticas de operación de la SEP ciertamente estas políticas se reconocen hasta que uno está metido muy adentro se ha convertido la SEP en una estructura monolítica casi militar con guardianes del orden y el control directores operativos supervisores y muchas veces directores de escuela que asfixian la educación el orden único para control con una carga burocrática que se multiplica día a día para obtener cifras y evidencias en esta lógica de medición porque tenemos que volver a medir lo que ya sabemos de nada sirven evaluaciones que llegan a la escuela tres meses después o el año siguiente el profesor no puede hacer absolutamente nada la evaluación la tiene que hacer el profesor con la comunidad con los padres de familia y esos mecanismos estaban mencionados precisamente en la iniciativa y serían mecanismos mucho más libres mucho más autónomos que permiten entonces la toma de decisiones es importante que esta carga burocrática se disminuya plantean las autoridades que nada debe pasar en la escuela sin que sea comunicado aprobado prohibido les tengo una noticia autoridades pasan miles de cosas no conocidas no aprobadas no permitidas resueltas por los profesores y en un intento de control intentan detener la vida cuando se afluyen las aulas por la frescura de los niños las niñas los adolescentes que en ellas conviven por los docentes que responden ante todas las eventualidades que se enfrentan en el aula desde el que no tiene que comer hasta el niño que no entiende nada de lo que está pasando en el aula y esas tienen que ser resueltas no se pueden resolver con una política que va a dar a un organismo al cual han dedicado hoja y media para describir sus funciones para controlar y coordinar la mejora de la educación y la gestión escolar eso no pasa allá arriba eso pasa en las aulas y mientras nosotros estamos aquí en miles de escuelas en el país los profesores resuelven resuelven en cada minuto las necesidades que tienen sus alumnos con todas las diferencias la creatividad el tanto experimental las innovaciones no pueden hacer en muros carcelarios tienen que nacer en la libertad es por ello que se requiere decretar ya sea legalmente hablamos mucho de decretos pero bueno ya sea legalmente o en la operación un verdadero reconocimiento respeto y confianza en el trabajo docente facilitar el proceso frente a un tejido social que está muy dañado y que ciertamente que responde ya se ha dicho los maestros son un organismo capaz de movilizarse para hablar de sus derechos no sólo la cuestión de las plazas queda claro que no se trata de eso queda claro que se trata de construir un proyecto nacional no se habla en la ley de la presencia de maestros para decidir precisamente los contenidos y las políticas que se deben seguir en las funciones de la escuela cuando ellos son los que las tienen que resolver no se habla de que deben ser los profesores normalistas la academia de las normales las que tienen que decidir en relación a los contenidos y a la manera de gestión se habla de siete expertos que están fuera de la realidad si queremos realmente que el artículo tercero constitucional se convierta en un elemento de la cuarta transformación es necesario transformarlo en serio y sacar precisamente esto que tramposamente ha sido metido por este pactito como bien lo mencionó el manol en muchas discusiones hay que aclarar de las cámaras sobre todo del senado amañadas en donde solo se les dio la voz a estos se les dio la voz al INE a organismos como mexicanos primeros para decidir que estaba legitimado lo que estaban haciendo sin embargo en ese sentido la voz real de los maestros la voz real de los investigadores que han trabajado brazo a brazo con los maestros aquí tenemos una en la mesa que lleva mucho tiempo de estar junto con los maestros aprendiendo lo que están haciendo los maestros y trabajando en consecuencia esas son las voces que necesitan estar pero no en decisiones macro de la CEP en decisiones muy pequeñas de pequeñas comunidades tal vez de consejos locales y estatales eso puede formar un consejo nacional un diálogo nacional que recupere proyectos que en este país se han desarrollado a pesar de las políticas de las políticas de control del estado como sucede con proyectos como en Michoacán como en Oaxaca como en Chiapas es una educación intercultural veamos qué hacen los compañeros y compañeras en Chiapas cuando trabajan y plantean la necesidad de que no sean las lenguas extranjeras lo primero que se enuncia en el artículo tercero sino las lenguas indígenas porque llegamos a esos extremos en la constitución bueno muchas gracias muchísimas gracias a la doctora Teresita Garduño muchas gracias por su exactitud va a cerrar no a cerrar no va en tercer lugar la doctora Elsie Rockwell del día del CIMBESTAD muchas gracias buenas tardes muchísimas gracias por la invitación gracias por su presencia a todos y todas los que están en esta sala los que están viéndonos por otros medios de streaming debo decir que nos siguen faltando 43 mil o más yo me ciño al decreto de 20 de marzo de la cual yo hice como una síntesis de ocho páginas pero que no voy a leer en este momento sino solamente leer ocho balas breves que pueden expandirse después si hay dudas y tiempo primero el decreto que revisamos hoy es un texto incoherente contradictorio con términos muy engañosos que encubren una gran cantidad de candados y concesiones está cargado de rollos que no son materia constitucional como lo han dicho ya varios sobre todo en el inciso 9 sobre la continuidad del INE con otro membrete y mayor concentración de poder que nunca y que no está puesta a evaluación o sujeta a evaluación en sí misma sino que evalúa a todos los demás su arma es bastante explícita ahora era más oculta en la anterior versión donde nomás se llamaba idoneidad ahora se llama certificación algo así como lo que Moody's nos hace a México y que ahora tendrán que pasar por ello toda acción y todo sujeto involucrado en la educación es particularmente notorio el espacio que se le da cuando no se dice ni una palabra de la CEP de la calificación de sus autoridades o de sus procedimientos de operación como si se hace de este órgano propuesto del cual se ha hablado suficiente solo quisiera agregar que no ha quedado probado que el INE haya mejorado la educación básica en lo que va el sexenio y hay bastantes datos del campo que indican lo contrario dos yo siento que sigue una confusión en este texto entre derecho y obligación evidentemente enuncia como lo hacían las anteriores versiones el derecho de toda persona a la educación ya sería grave que no lo hiciera puesto que esto está en los tratados internacionales suscritos por el país pero no se hacen explícitas las obligaciones del estado por lo tanto desde mi lectura la obligatoriedad recae en las familias y en los jóvenes y se convierte en un requisito para poder acceder a cualquier empleo digno o formal esto obviamente abre la puerta a miles de negocios que ofrecen certificación con valor de cambio y nulo valor de uso garantizar no es asumir la obligación de dar educación y de respetar el derecho a la educación de todos además el ejecutivo y su poder si se adjudican derechos a sí mismos bastantes y poderes mayores tres calidad mata equidad y excelencia la entierra ninguna reforma en el mundo centrada en la evaluación y certificación ha logrado mejorar la educación y a la prueba de los datos duros estadísticos me remito siempre logran otra cosa polarizar los sistemas educativos dejando en peores condiciones a los más vulnerables esta polarización constatada en muchos casos genera un descenso generalizado del rendimiento educativo por lo tanto me permito predecir como investigadora que de seguir con este mismo sendero habrá mayor baja en todas las medidas de calidad educativa en el futuro cuatro equidad que como señalaba la doctora Telvina estaba en el centro del discurso inaugural de este acuerdo ha quedado justamente enterrada en un punto por ahí dos F3 junto con no sé qué este pero no se garantiza atención prioritaria a la equidad porque ello requeriría repensar lo educativo en general desde lo financiero hasta la estructura del sistema mismo pasando por todos los acuerdos candados programas mallas curriculares formas de formación docente etcétera etcétera para hacerlo garantizar esta educación básica requiere una frase que yo agregaría derecho al acceso a la educación básica en el lugar de residencia para contrarrestar la concentración y privatización de los derechos escolares que vulneran ese derecho para los más vulnerables como se dice ahora es decir para la mayoría de nuestros conciudadanos no se trata por cierto solamente de aquellas comunidades perdidas en la sierra de Oaxaca por aquí tenía una lista posible si hay 100.000 de esas pequeñas comunidades pero también cientos de miles forzados a migrar temporalmente para sobrevivir desplazados e inmigrantes en busca de exilio niños trabajadores y explotados personas en refugios post desastres presos y detenidos los extraedad rezagados y los que tienen necesidades especiales y víctimas de violencias diversas y seguramente muchos más cinco el texto contiene justamente para contrarrestar el argumento de que la anterior versión no tocaba lo educativo ahora incluye y los conté 64 principios rectores de la educación algunos repetidos metidos a cualquier lugar del texto que responden a un sinnúmero de intereses y abren nichos para lucrativos negocios además estos términos amenazan nuevamente con sobrecargar los programas oficiales y generar mayor rezago en los aprendizajes y fragmentar la integridad integralidad de la práctica docente en las aulas amén de generar un sinnúmero de formatos burocráticos adicionales a restar el tiempo valioso del maestro con los niños jóvenes etcétera justamente el único principio que no encontré fue el de matemáticas y redacción las más reclamadas y reducidas a un tiempo mínimo por la sobrecarga en las mallas curriculares por cierto la historia de México en primaria por lo menos está a punto de desaparecer en los hechos seis se requiere mayor autonomía docente real en la educación básica y normal no mayor control y certificación docente la llamada autonomía curricular y autonomía de la gestión en la ley vigente encubren procesos de mayor privatización de la educación es decir abren nichos para venderle más a las escuelas y a los padres de familia los docentes requieren autonomía real justamente para atender la diversidad y realmente mejorar la educación nacional requieren poder determinar localmente como dijo la doctora Garduño sus necesidades de capacitación de materiales de ajustes en los programas de atención a un sin número de situaciones emergentes que se presentan en el trabajo cotidiano en lugar de ello las capacitaciones están ligadas a una carrera profesional y serán el botín para otros intereses como sucede actualmente con la cursitis que se demanda para acumular puntos para ascender cursos que todos los maestros acuerdan son absolutamente inútiles a la hora de la práctica siete paradójicamente la cúpula sindical del CENTE se encuentra muy tranquila más favorecida que nunca por el cambio con viejas canonías y oportunidades de poder y lucro a costa del magisterio de base que debiera representar pero que más bien controla políticamente y seguirá controlando instituciones claves de formación como las normales y de administración educativa pública incluyendo ese 50% de plazas que han notado aquí ocho y final el texto abunda en oportunidades para crear nuevas tomas clandestinas para el huachicoleo educativo la venta la sepia las familias de todo tipo de insumos y atajos para lograr certificados y servicios de valor nulo en los hechos esto no es mejorar la educación el texto así contradice en su esencia la declaración presidencial de la muerte del neoliberalismo al dar continuidad y mayor cobertura constitucional a una reforma privatizadora de la educación pública y cierro con una pregunta qué tan grave será que no se cambie el artículo tercero gracias muchas gracias a el cidro damos ahora de inmediato la palabra al doctor manuel gil antón muy buenos días tardes no sé no importa son días agradezco mucho a Lizue a Hugo y a Ángel que han organizado este encuentro y me da mucho gusto estar con todos ustedes en la mesa y en la audiencia y más allá en las personas que nos ven muchas de las cuestiones que pensaba decir al ser el último que habla pues ya están dichas y no las voy a repetir pero sí quiero decir algunas que quizá contribuyan espero yo al señor diputado y al señor subsecretario podrían contribuir ojalá están dichas desde la mejor de las intenciones y de la de la convicción política la primera es que la iniciativa que surge en materia de educación de la cuarta transformación no es equivalente al proyecto educativo de una transformación que se propone de la magnitud de lo que se ha dicho es decir una de las primeras cuestiones que yo creo que hay que decir creo que lo mencionaba también y Manol es que la 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 propuesta del 12 de diciembre es una propuesta que que no enuncia lo que debe ser la mirada de un de un de un de un de un estado que propone transformar al país extrañé una educación liberadora una liberación como derecho si estaba la del bienestar está desapareciendo equidad muy diluida inclusión formación honradez es decir un panorama que la educación siempre tiene de horizonte ético segundo me parece que hay que tener mucho cuidado en 2013 en buena medida la reforma se fincó en la acusación al magisterio de ser el responsable de todos los males educativos hay que tener mucho cuidado con que la revalorización sea decir que es solo del magisterio la solución de todos los problemas educativos porque es el es la otra cara de la misma simplificación ¿qué quiero decir con ello? se pierde la oportunidad de entender que la formación que vale la pena ocurre en el vínculo entre los profesores los estudiantes la comunidad los directivos de infraestructura los planes y programas ahora sí que en esta universidad se puede decir la unidad de análisis y de observación del asunto educativo ya debe de dejar de ser unicausal ya sea para la acusación o para la solución de todo en un actor que es condición necesaria sin duda para que mejoremos pero de ninguna manera suficiente cuando ha habido una irresponsabilidad impresionante en la dotación de los recursos para la educación México le ha dado durante muchas décadas la peor educación al que más lo necesita y México ha construido planes y programas de estudio orientados a resolver exámenes internacionales o nacionales y no para que la educación sea un enriquecimiento formativo tercero me parece que estamos ante el fracaso de la política tanto en 2013 cuando el pacto multiplica por tres la magnitud del artículo tercero como ahora cuando quizá lo esté multiplicando por tres puntos y medio con respecto a lo anterior es porque lo que no queda en la constitución uno no se cumple y dos todo lo que se dice en la constitución por el hecho de estar ahí va a suceder por eso hemos hinchado al artículo tercero de muchos aspectos que deberían de ser parte no sólo de leyes secundarias sino también de reglamentos también de organigramas y por Dios en la última que tengo hay hasta tira de materias en la constitución hay que denunciar esto como una aberración y parte del hecho a mi juicio de que en vez de que el Estado mexicano haya por ejemplo revisado su artículo 123 como proviene del pacto corporativo ha tratado de resolverlo en el artículo tercero en vez de enfrentarlo en el apartado B o en el apartado A es muchísimo más fácil eludir ese problema y por cierto si nos referimos al 62 nos dijo muy claramente Hugo que es donde se pacta que van a ser mita y mita las propuestas lo que hace el 2013 es romper el mita y mita y darle el 100% a la autoridad a través de exámenes que no tuvieron nunca validez ni confiabilidad es decir no sólo desampara al magisterio en términos laborales sino que también hace unilateral la decisión a través de mecanismos que con base en el mérito convertido como fetiche dejaron por fuera todo el proceso formativo y por cierto el 62 también nos habla de que pocos términos son tan falsos para entender la realidad educativa hasta el momento que el que Carlos Ornelas llama colonización no, no fue colonización fue un acuerdo que está establecido en la ley no era una blanca paloma la CEP a la que el sindicato la corrompió era un acuerdo para el control del magisterio me parece entonces que la las los principios valores y las reglas generales que debe contener el artículo tercero a eso no se reduce el artículo porque fracasada la política en términos de la profunda desconfianza hay que meterlo ahí donde se necesitan dos tercios porque en las leyes secundarias con mayoría basta eso es el fracaso de la política no es cierto que haya solamente participación democrática porque el bloque y la y la fracción de morena están negociando es que también habría lo que los mexicanos requerimos de un legislativo la capacidad de generar leyes secundarias que estuvieran en concordancia con los enunciados básicos de lo que dice la constitución tengo la impresión también que cuando se dice que la admisión promoción y reconocimiento del personal como que ejerza la función docente del personal del magisterio no ejerce una función es un señor que una señora que sabe dice que se realizará a través de procesos de selección a los que concurran aspirantes en igualdad de condiciones bueno ahí yo sugeriría que en la ley secundaria no en la constitución se solicitara que todo egresado de una licenciatura que no sean las normales o en las escuelas de preparación de maestros tuviera que presentar el certificado de un par de años en una normal aprendiendo a lo que significa generar ambientes de aprendizaje esa sería igualdad de circunstancias la igualdad de circunstancias no es cuánto sacas en el examen que leyendo la guía lo puede resolver el manejo de grupo hay muchos destacados que han llegado a su salón y a los 10 minutos han salido huyendo hay profesores que me han dicho profe tenemos un dilema ético esta muchacha que resultó destacada no puede con el grupo le ayudamos y le ayudan los profesores que saben le ayudan porque está de por medio el interés superior del niño no en la constitución en la práctica de las escuelas y entonces que los egresados de cualquier licenciatura deban tener capacitación pedagógica de vera sería igualdad de condiciones hablando con Irán nos decía nosotros no queremos el control de las plazas reconocemos que ese proceso y a mí me gusta mucho la idea de proceso no de examen o de concurso porque congelen el tiempo cuál es el proceso pautado de incorporación ese sí vale la pena y ese puede sustituir al 62 sin problema lo que creo que no se vale es decir que esto fue la corrupción del sindicato cuando todas en su caso las plazas vendidas o heredadas fueron controladas por el mercado que la autoridad hizo de esa práctica el Estado mexicano fue el que pudo respaldar cada plaza con recursos económicos públicos y siempre se ha aludido en ese mismo sentido yo creo que si hay que revisar el el noveno el noveno y a mí me parece que es son cuatro páginas en las cuales a mí me parece que el telar del 2013 se usó para hacer la propuesta y se dijo INE no INE acá este ese servicio docente bueno aquí esto ¿por qué no haber propuesto otro telar y no nada más el cambio de hilos? creo que nos quedaron a deber muchas gracias al doctor Gil Antón vamos ahora a dar la palabra al diputado Irán Santiago y al subsecretario Luciano Concheiro quisiera hacer un paréntesis muy breve nos escriben de la normal rural de Tiripetío de muchos lugares nos están mandando referencias y pues les mandamos un saludo muy caluroso desde la UNAM la Universidad Nacional es la institución de todos y me parece que un encuentro como este da fe de ello quiero reconocer también que los participantes todos han apoyado mucho los propios ponentes para la organización del evento lo que nos salió mal es responsabilidad de nosotros lo quiero también reivindicar pero nos ayudaron muchísimo bueno va ahora el diputado Irán Santiago quien tendrá diez minutos para exponer los puntos que tiene pendientes muchas gracias diputado bien muchas gracias aprovecharía para responder algunas preguntas que nos hicieron llegar primero el asunto de educación especial tanto educación especial como educación física que estaban ahí algo mermados dijeran los académicos en la última versión que nos hicieron llegar en esta última versión ya están contemplados educación especial y educación física respecto a cómo garantizar de que no vuelva a suceder la corrupción y la venta de plazas precisamente nosotros compartimos la idea de que haya sí un órgano como la que tienen las universidades que puedan dictaminar quiénes podrían ser aquellos que ingresen al servicio lógicamente considerando el tema de las instituciones formadores de docentes que son instituciones públicas hablamos en especial de las normales porque son las que están más enfocados en esta formación inicial sin embargo se ha de reconocer también el trabajo desarrollado por la universidad pedagógica nacional y otras instituciones que se dedican a esta tarea dice cuál debería ser la postura del CENTE en la reforma educativa pues si recuperamos el papel histórico del sindicalismo deberían de estar cuidando de que los derechos elementales los derechos laborales de los trabajadores no fueran violentados sin embargo no solamente en estas sino en las anteriores su papel ha sido simplemente de seguir a lo que mandate los gobiernos en turno y decir apoyamos creo que vimos muy claramente la posición de aquellos que encabezaron este sindicato y quienes repetimos son los que han estado con esta facultad del 50 y 50% habla de actualización y no profesionalización efectivamente nosotros planteamos de que después de esta campaña que llevaron a cabo el gobierno anterior en contra de la imagen del magisterio lo que planteamos es la dignificación de la profesión docente y para dignificar esta profesión docente hay mucho que hacer porque fue una campaña intensiva en la que invirtieron miles de millones de pesos para poder destruir la imagen del magisterio nacional y que pues prácticamente desechan el esfuerzo que hacen los maestros día a día en el aula y que ha pegado nosotros nos iríamos a la experiencia directa en estos espacios en donde los padres de familia después de escuchar en la televisión en la radio en los diferentes medios esta campaña tan tan sucia en contra del magisterio dudan o sea dudan del papel de los maestros en el aula antes se respetaba al maestro que en su papel y ahora hay muchos padres que desconfían del papel que está desarrollando el maestro con sus hijos precisamente por esa campaña que se estuvo dando tan fuertemente tendríamos que ver también cómo recuperar esa confianza me enfocaría ahora respecto a un asunto que me parece muy importante en el tema de la lengua nosotros pensamos de que sí debe de existir la posibilidad de que los alumnos aprendan una lengua extranjera creo que es un tema que luego también han salido en los medios se plantea de que los niños aprendan inglés nosotros planteamos de que no solamente inglés o sea debería de existir la posibilidad de que se aprenda inglés y otras lenguas de otros países que están ahorita más desarrollados que el nuestro ¿por qué? porque eso también lo decimos abiertamente nos da la posibilidad de decirle a los gringos que no dependemos de ellos que tenemos la posibilidad de tener la interlocución y la coadjuvancia con otros países que hoy se están desarrollando pero así mismo como se quiere que haya una lengua extranjera que haya un maestro de inglés en los salones de clase nosotros pensamos que debería de haber también un maestro de la lengua originaria de la lengua indígena para que esos niños también tengan esa posibilidad y ese derecho de fortalecer su lengua materna y que no precisamente sea sólo en el territorio donde está reconocido de que hay un pueblo indígena sino en cualquier espacio en el que se encuentren estos alumnos precisamente porque han tenido la necesidad de emigrar a otros estados entonces nosotros pensamos de que debería también darse esta oportunidad a estos alumnos respecto a la formación inicial y continua nosotros decíamos en la primera intervención de que esta reforma educativa debería de centrarse en mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje enfocarnos a mejorar la formación inicial y continua de los docentes para que esta formación de los docentes realmente aterrice en la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula que la secretaría no se esté impulsando proyectos talleres diplomados para la mejora de la formación docente sino que veamos cuál es la necesidad del maestro en el aula vaya como decían ya algunos académicos de que habría que ver de que a veces se imparten algunos talleres algunos diplomados que no le sirven de nada al maestro cuando se enfrenta en el grupo con este con 30 40 niños en el salón de clases y bien me preguntan respecto a las protestas que yo trataría de ser muy respetuoso en la facultad que tienen hoy los dirigentes que hoy ostentan la dirección seccional de la coordinadora sin embargo por la experiencia que se tiene en Oaxaca específicamente porque de ahí venimos hay un proceso de consulta a las bases en donde se consulta escuela por escuela delegación sindical por delegación sindical sectores regiones después llegar a una asamblea estatal en donde se considera el sentir de los maestros hay formatos de consulta se hace por escrito se recupera y se sistematiza toda esa información para poder tomar una decisión entonces ahí acotaría eso porque sería más una facultad de los maestros y maestras que hoy son parte de la dirección seccional y concluiría no sé cuánto tiempo nos quede pero concluiría diciendo de que primero agradecer este espacio la experiencia que nos permiten compartir con estos grandes maestros pero sobre todo agradecer para poder reafirmar de que no estamos equivocados en los planteamientos que hemos hecho nosotros precisamente anoche platicábamos antes de salir de Oaxaca con algunos compañeros maestros después de rendirle homenaje al maestro Rubén que en paz descanse y decíamos revalorar la posición que se traía o que se mantiene respecto a la reforma educativa pero al escuchar a los maestros a los doctores pues nos hacen reafirmar que no estamos equivocados y que esta lucha aún continúa hasta que realmente se construya una verdadera y auténtica reforma educativa muchas gracias Bueno quisiera empezar por lo que finalizaba Irán que estamos en un ejercicio que me parece a mí muy importante yo adelantaría que una vez aprobado el digamos el dictamen por las comisiones unidas podamos volver a hacerlo y con mucho gusto volver a debatir sobre la base de lo que va a quedar porque esto que va a quedar es producto de una correlación de fuerzas determinada pero también de la capacidad que hemos tenido como sociedad de construir un proyecto de educación ¿sí? eso es la verdad con esos diputados con esos planteamientos que se han dado y yo quería en este sentido decir me parece muy importante el intercambio y yo distinguiría dos aspectos en el mismo uno que tiene que ver en el cómo concebimos el debate si el debate es alrededor de lo que realmente dice cómo se ha ido desarrollando y el esfuerzo que varios hicieron aquí para construir ese nivel digamos de argumentación me parece a mí muy importante ir viendo cómo se fue avanzando en el proyecto actual y darnos cuenta a qué fuerzas fue respondiendo porque han sido públicas algunos de los académicos han participado de ciertas mesas de asesores del pactito o de otras de las fuerzas de la CENTE etcétera creo que ha sido muy interesante cómo se ha ido abriendo el debate entonces yo creo que también habría que dar cuenta de cómo se construyó la propuesta actual no creo que sea la perfectible efectivamente quizá casi como cualquier documento constitucional y si no ahí está para mi gusto la magnífica constitución de la Ciudad de México es un Frankenstein o una Frankenstein es la constitución y sin embargo es una constitución que apunta a grandes transformaciones aquí nosotros le estamos apostando a que este artículo tercero con la correlación de fuerzas actual con el avance y la maduración del proyecto transformador que existe sembrado por nosotros los académicos o precisamente por las fuerzas digamos de los propios maestros ha logrado digamos trazar una línea y yo diría que va a ser tan limitada como eso ahí acaba todo yo creo que la respuesta es que no en realidad ni siquiera está transcurriendo todo por allí si tengo unos minutos voy a contestar una buena parte de las preguntas que giran alrededor de las normales anunciándoles a ustedes cuál es el procedimiento que las propias normales están haciendo en este momento para avanzar en reinventarse ellas solas independientemente del estado de esto o el otro ya se echó a andar ese proceso y va a tener resultados hacia mayo o sea resultados inmediatos y están organizados qué quiero decir con esto no para aquí y creo que está en la calle también parte de la respuesta y creo que está en la movilización etcétera pero creo que él sí Rockwell le pega en el centro con la última pregunta que formuló ahí aquí que qué tan grave sería si nos quedamos sin hacer nada y esto se queda así ahorita o sea la tentación de dejar la mal llamada reforma educativa bueno esto con todo respeto es realmente ya no el gatopardismo verdad sino no movernos es escoger no hacer política es escoger no avanzar ni confrontarnos es escoger bueno mejor la comodidad de la oposición y no construir algo distinto me parece a mí que es muy importante esta pregunta y no es de ella está también en el aire en los movimientos que están en la calle sí ellos también la están planteando no nos hagamos pues y creo que entonces el valor de 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 como académica de ponerla sobre la mesa me parece a mí fundamental sería lo digo yo también con todo respeto si el triunfo de el punto central del neoliberalismo que es ya no podemos hacer nada el convencernos como ha querido el neoliberalismo que no hay de otra el convencernos de que no podemos cambiar absolutamente nada yo creo que aquí en eso habría que discutir el espíritu lo mismo el planteamiento neoliberal de que estamos ante el fracaso de la política también nos vamos a creer eso sí el fracaso de la política o no será que eso es lo que nos quieren convencer de que la política fracasó de que no la podemos hacer por ningún lado de que sólo nos queda la crítica y el derecho al pataleo pero punto sí que no podemos construir y no creo que sea ese el planteamiento de mis compañeros creo que sin embargo si hoy cómo podríamos hacer política dónde estaría la capacidad de ir más allá de lo que las fuerzas que fueron votadas y que hoy están resolviendo en la cámara pueden llevar las cosas en dos lados pero yo no diría uno es en la propia cámara en la ley secundaria pero yo tampoco confiaría en eso sino cómo vamos a cambiar la realidad efectivamente la línea con las normales fue que no hay línea desde la subsecretaría responsable que es la en la que estoy yo que no hay línea que hasta dónde pueden llegar con la autonomía hasta dónde pueden llegar con la construcción hasta dónde ellos sean capaces de llegar lo mismo está sucediendo con el politécnico que indirectamente también soy responsable en el politécnico los compañeros de la izquierda dicen no, no tenemos la fuerza para cambiar cambien ustedes las cosas por arriba perdón aguas con una izquierda y un movimiento que espera que ahora que son los nuestros nos vangan a cambiar y nos logren cambiar las cosas vamos a llegar tan lejos como la movilización social como el compromiso efectivo nos lleve lo mismito en la UPN y ya se los planteamos hasta dónde va a llegar la UPN en su autonomía en refundarse etcétera pues también dependerá de la Universidad Pedagógica Nacional de sus maestras y maestros de los estudiantes de cómo empujemos esas transformaciones yo creo que ahí está la transformación hoy de la educación poderosa y dependerá efectivamente no del gobierno sino de lo mucho que se haga fuera del gobierno para que el gobierno también acompañe trabaje si haga todos los cambios que hagan falta yo ahí quisiera decirles que hoy efectivamente los votos que se necesitan son las dos terceras partes ¿no? dos terceras partes hay que contabilizar eso cuántos faltan o no faltan efectivamente bueno y entonces hay esos cambios esos giros y qué pasa con nuestro proyecto gira alrededor de el artículo 123 apartado B en términos de la práctica perdón nos podemos decir o no las cosas podemos debatirlas o no así ha girado alrededor de eso Irán ahorita acaba de plantear otro programa ese programa debería haber sido llevado al debate a la discusión a recogerlo efectivamente pero hasta el apartado B y disculpen es un apartado pero además la izquierda venimos luchando por desaparecer los apartados pero el apartado B no acaba en el artículo 62 discúlpame el derecho de huelga ahí aparece limitado el derecho de sindicalización y por lo cual en esta universidad nos fuimos para ser independientes supuestamente al apartado A tiene que ver efectivamente sobre el control de la FEDSE y hay correlación de fuerza en este momento para cambiar el 123 la FEDSE está dispuesta a ceder todo eso en este momento por favor hay que construir la política también sobre la base de lo que hoy podríamos nosotros cambiar sobre qué propuesta y yo estoy totalmente de acuerdo con el análisis de Gil Antón Gil sería básicamente ver qué podemos hacer con las leyes secundarias bien y yo quisiera cerrar por lo del tiempo ofreciendo entonces debatir sobre lo que viene ahora pero decirles brevemente porque hay de las nueve preguntas que se me hicieron cinco sobre las normales entonces digo el procedimiento en cada normal del 25 al 29 sí se va a tener un debate en cada una de ellas donde los cuatro ejes son el docente a formar desarrollo profesional de los formadores autonomía para escuelas normales qué tipo de autonomía necesitamos y cuarto la ruta curricular qué hacer y hacia dónde ir van a elegir un delegado por mesa de ahí se van a ir a un espacio de reflexión a nivel estatal de ahí van a tener un congreso nacional el 6 y 7 de mayo esto es se están proponiendo refundarse trabajar por dónde va a cambiar y dónde se va a construir la malla y cuando dijimos escuela por escuela es que la malla efectivamente tiene que recuperarse desde ahí desde las escuelas construirse y discutir qué de una malla nacional en todo eso entonces sobre las otras preguntas que se me hicieron sobre hay varias que giran alrededor de cómo poder revertir los daños que hay hasta ahora efectivamente bueno quiero decir que han salido varios de los precios políticos se han reinsertado a propósito no le llaman los abogados de volver a reinstalar sino reinsertado a los profesores etcétera se ha hecho todo un trabajo alrededor de no permitir que siga dañando a los profesores la actual se ha preguntado y va a castigarse el que no vaya a ser no seguimos con la ley anterior y entonces la ley nos obliga a publicar los exámenes hacer los exámenes etcétera y entonces ahí los estará haciendo el INE hasta que se abrogue esto creo que hoy no abrogar sería digamos un escenario de desgaste para la Coordinadora Nacional Trabajadores de la Educación sería un elemento de tremenda destrucción de las posibilidades de cambio sería en términos generales y lo digo aquí digamos aceptar que ha muerto la política y entonces lo único que nos queda es resignarnos yo estoy en contra totalmente de eso pero también les digo no va a ser desde el gobierno estamos queriendo hacer mucho mejor las cosas combatir muchas de las lacras que existen pero efectivamente desde allí no habría que esperar las grandes transformaciones las grandes transformaciones fue como preguntó Andrés Manuel López Obrador la noche donde se le reconoció el triunfo por las fuerzas opositoras le dijo se van a casa y le dijeron que sí porque creían que era capciosa la pregunta les dijo bueno está bien sí váyanse a dormir pero no se pueden retirar de las calles de la lucha porque lo único que podríamos y hasta dónde vamos a llegar es vamos a llegar con la sociedad en movimiento yo ahí creo que estaría el punto central y la posibilidad de cambios en este momento está entre todos nosotros nosotros estamos haciendo nuestra batalla pero esperemos que esta capacidad y esta lucha que se ha dado aquí el día de hoy que también existe a mí me parece fundamental creo que aprendimos aprendí mucho me puse a dudar de muchas de las cosas que no había pasado por alto etcétera pero no somos nosotros es esencialmente la cámara de diputados la que está discutiendo en este momento nosotros aportamos aspectos por ejemplo este que apareció hoy retirando digamos a las universidades de la reforma yo espero que haya sido una pésima redacción y que se rindieron en la madrugada como nos ha pasado y entonces dejaron pasar esto pero ahí yo voy a luchar fuertemente por cumplir el compromiso también de que la obligatoriedad y el tema de la gratuidad que son puntos claves y el tema entonces de llegar a una oferta general para todos aquellos jóvenes que quieran ingresar a las universidades pueda ser una realidad es la parte del compromiso nuestro y creo que de las universidades de los sindicatos de las universidades de los propios estudiantes hay un fuerte compromiso para que lo logremos muchas gracias muchas gracias al subsecretario Concheiro vamos ahora a dar una ronda de cierre si me hacen favor y la idea sería si esta vez quiere abrir la doctora Elsie Rockwell si 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 está preparada muchas gracias supongo que es un minuto y este de ninguna manera quise dejar la la idea de que ya no hagamos política solamente decir que esta no se hace solamente en el debate en las cámaras sino en muchos otros espacios y que una de ellas es justamente tener observar qué políticas públicas desarrollar realmente la SEP y que creo que se puedan hacer independientemente del cambio del tercero porque hay mucho margen de maniobra en ese sentido además desde luego de la autonomía que diferentes instituciones y grupos se ganan en los hechos tengo dos preguntas una es acerca de la empresa Pearson solamente quisiera decir que si es la dominante en el negocio estadounidense originalmente por libros de texto ahora crecientemente en términos de libros de exámenes de cursos de certificaciones de todo lo que quieran y con miras a dominar en el mundo y en México asume otros nombres como empresas ocultas que finalmente dependen de esto y esa es una de las que estamos enfrentando y que se les da oportunidad a mi manera de ver con algunas de las cláusulas del actual decreto como está obviamente concuerdo con la necesidad de la estabilidad del empleo y de la revalidación de la profesión docente hay varios términos en este sentido liberarlos de sobrecargas administrativas liberarlos de una malla curricular imposible de cumplir liberarlos de esa cuestión de la autonomía curricular que se traduce en los hechos en clubes que han causado un caos en las escuelas liberarlos para que tengan tiempo de estudio y de actualización propia sin tener que sacrificar sus fines de semana para ello por ejemplo y una de las cuestiones creo en ese sentido que más daño hizo del sistema encabezado por el INE no fue solamente los cesados que bueno hay promesa de reinstalación etcétera sino el hecho de que provocó la prejubilación de cerca de 200 mil maestros con experiencia que eran realmente formadores de sus colegas novatos en las escuelas que sostenían realmente la operación cotidiana de las escuelas que sabían lo que era dirigir una escuela porque habían sido maestros esa es una pérdida irrecuperable de todo ese sistema y continuar con eso nos lleva a un modelo de total inestabilidad como sucede en los Estados Unidos ha comprobado con una rotación cada dos años de jóvenes que hacen su servicio como docentes pero que realmente nunca se pueden formar porque la formación requiere experiencia para la docencia gracias muchas gracias a la doctora Elsie Rockwell le pediría al doctor Díaz Barriga que nos haga también un cierre de poco menos de dos minutos dos cosas primero yo quiero hacer un reconocimiento a Luciano por haber participado en esta mesa no es fácil creo que es algo inédito que un subsecretario se siente una mañana a escucharnos a ver las opiniones que vamos teniendo obviamente también al diputado Santiago que nos haya acompañado pero yo creo que este tipo de ejercicios en que nosotros no sólo vamos al Congreso o vamos a la subsecretaría sino que ellos también vienen a nuestros espacios es muy importante y ojalá también sea un signo del cambio que estamos esperando para el trabajo con la educación en este sexenio por otra parte mi presentación se limitó si ustedes gustan analizar un proyecto de ley pero algunas de las preguntas que me hacen me llevan a decir porque me preguntan quién haría la prueba planea etcétera yo contestaría en otros países es el estado el que aplica los exámenes y entonces los institutos de evaluación que hacen hacen otra tarea hacen otra tarea que es la tarea que no se hace en México o sea yo creo que en México se confunde evaluación con examen y se confunde evaluación con ya entregué los resultados de los exámenes discúlpeme los resultados de los exámenes no son evaluación es si hiciera una equivalencia es como si el seguro social cerrara todas sus clínicas y se limitara nada más a tener laboratorios de análisis de sanguíneos y entonces tiene usted un problema vaya al laboratorio vaya al laboratorio y seguramente ahí le vamos a arreglar su problema de salud yo pienso que ha faltado la otra parte la otra parte que es interpretar los resultados interpretar estas cuantificaciones que esa es propiamente el acto de evaluación por eso cuando yo decía este sistema nacional de mejoramiento de la educación en lo que se tendría que concentrar es en acompañar a las escuelas en construir un diagnóstico de por qué sus alumnos obtienen determinados resultados sería hacer un chip de otro tipo y entonces no tendríamos que pensar ni siquiera en esto que llaman evaluación del desempeño docente y no tendríamos que pensarlo porque yo pienso que una escuela que tiene un diagnóstico en que han participado todos los maestros y que tiene un proyecto de decir vamos a trabajar las matemáticas de esta forma durante X tiempo entonces es una convocatoria a maestros a alumnos a autoridades educativas a padres de familia a fortalecer ese proyecto y entonces la formación continua tendría que ser un proyecto que surja de la necesidad de la escuela y no de algo que piensan un grupo de funcionarios de la SEP que tienen que dar a la escuela eso no lo pude trabajar porque me limité a analizar un poco pero lo que yo sí he escrito es México necesita transitar de la evaluación individual donde decimos el alumno tal el maestro tal la escuela tal etcétera a una evaluación de corte institucional social donde el punto el foco de trabajo sea cada escuela porque las escuelas son distintas entre sí las necesidades que tienen son diferentes y cuál sería la tarea del centro ya para concluir acompañar acompañar dar instrumentos que permitan interpretar acompañar para que ese diagnóstico y esas metas de la escuela sean viables acompañar para que haya un proyecto didáctico realmente que pueda funcionar me parece que ese es el reto de la transformación que esperaríamos como país muchas gracias Ángel para Teresita Garduna gracias cuatro puntos uno tiene que ver con el sueldo el salario digno para todos y todas o sea es un punto de partida en lugar de pensar en los puntos los cursos los agregados y la carrera material estamos hablando de justicia para todos y todas uno segundo tiene que ver con la recuperación de la experiencia nos convertimos muchas veces en un país sin memoria en un país que no recupera lo logrado lo construido las experiencias la recuperación de la memoria es fundamental y posiblemente en eso estos maestros jubilados previamente serían un campo muy fértil de enriquecimiento pero tienen que ser legitimados y reconocidos un tercero tiene que ver con la construcción de proyectos locales yo creo muchísimo en lo local yo creo que lo local tiene una fuerza y una riqueza que tiene que ver con la confianza mutua de sus miembros el conocimiento profundo de la comunidad de la escuela de los docentes de los alumnos de los padres de familia que permite identificar las dificultades las deficiencias las carencias y también las fortalezas para poder decidir el rumbo de la escuela y un cuarto tiene que ver con el reconocimiento de las normales como formadoras de docentes los egresados de las escuelas normales tienen derecho a un espacio en las escuelas públicas ¿por qué? porque son responsabilidad del Estado el Estado los forma y los forma en un espacio que no se forma en ningún otro lado puede haber experiencias alternas que requerirán como bien lo decía Gil Antón un tiempo de formación docente pero la normal se dedica a eso ese es un trabajo fundamental por lo tanto ese lugar en la educación del país lo tienen ganado lo que hay que hacer es trabajar con las normales para que las normales se consoliden y sean esos espacios plenos de formadores de docentes y bueno lo último tiene que ver con el proyecto nacional estamos muy preocupados porque el nuevo modelo educativo de la reforma anterior está ahí en las escuelas los clubes están en las escuelas la educación tecnológica desapareció la educación física se ha disminuido las escuelas tienen inglés sin maestros de inglés entonces tenemos un espacio de simulación entonces requerimos un trabajo muy fuerte para un diseño realmente ya no quiero hablar de un nuevo modelo porque ya los nuevos modelos se convierten pervierten en sí mismos pero es una construcción colectiva real y crítica de lo posible en las escuelas para entonces construir así desde lo posible y una recuperación del papel de la investigación de los espacios educativos que han alumbrado lo que pasa en las escuelas y que nos permite recuperar qué cosa es lo posible por dónde podemos caminar el análisis de la currícula tiene que ser un análisis nacional si las normales están analizando su currícula en este momento yo pregunto qué pasa con el preescolar la primaria y la secundaria o sea quienes tienen necesidad y tienen la obligación y tienen el derecho y tienen los conocimientos para hacerlo son los profes que están ahí los profes los supervisores los directores las academias todos ellos tienen que trabajar en ese diagnóstico nacional de la educación que se ha ido pervirtiendo de una manera terrible un dato ¿por qué tenemos que ser el país con el mayor nivel de obesidad infantil? estamos preocupados por la enseñanza de las lenguas extranjeras pero no dejamos el espacio suficiente para educación física en las escuelas en una sociedad con altos niveles de inseguridad en donde el único lugar donde los niños pueden desarrollarse físicamente es en la escuela en los muros de la escuela como eso muchas cosas que tienen que ser tomadas en esta discusión nacional gracias hemos ido recibiendo hemos ido recibiendo las tarjetas y las hemos circulado tenemos una limitación natural de tiempo tenemos muchos ponentes no quisimos limitar el número de ponentes que teníamos es una gran oportunidad la que hemos tenido esta tarde y hemos utilizado este mecanismo que no es el más amplio para todo el auditorio pero que es un mecanismo de expresión yo les pediría la mayor comprensión tendremos otros formatos en los que habría posibilidad de interactuar de una manera mucho más intensa pero en este momento realmente si habla una persona las demás tendrían el derecho a hacerlo y esto obviamente nos representa un reto estamos haciendo lo mejor que podemos maestra le pedimos su comprensión y le pedimos su comprensión le pedimos su comprensión no es maestra no es a grito como se resuelve esto maestra por favor gracias 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 maestra yo quisiera decirle al señor su secretario que no es que ahora le voy a dar al señor su secretario sí o sea está bien y no creas que es es una distinción importante mira no 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 es depuesto yo hablé del fracaso de la política como un análisis general de por qué se ha metido todo en la constitución porque no ha habido capacidad para hacer un acuerdo político en las leyes secundarias ese fue el argumento yo no acusé del fracaso de la política a nadie sino aún un análisis de por qué tenemos una constitución absolutamente llena de reglamentos normatividad y hasta tira de materias a eso me refiero creo que también podríamos pensar que para que no fracase la política no habría que decir que si tenemos que hacer ese tipo de política parlamentaria con el bloque y no tenemos nada que hacer con la FEDSE ¿por qué? porque es cierto el 62 no es todo pero en la reforma de 2013 y en esta yo sostengo que si se sostiene el régimen laboral de excepción los profesores no tienen ni derecho a las condiciones generales de trabajo que consagre el apartado B entonces hay que tener creo yo al menos la posibilidad de pensarlo nunca señor subsecretario he pensado que hay que tener razón cuando uno habla sino preguntas y yo si le pregunto ya no a usted sino a esta nueva administración no tiene nada que decir autocríticamente de la propuesta que enviaron el 12 de diciembre no tiene nada que decir de una propuesta que confundía la superior con la media superior no tiene nada que decir con las fallas de sintaxis o sea o vamos a poder hablar en un nuevo régimen o vamos a tener que decir que pues hay que hay que hay que tener como diría Chesterton que nunca mejor nunca ha sido mejor lo mejor que lo posible a mi juicio si ahora lo que se puede hacer es el dictamen etcétera que salga el mejor posible pero es un pendiente de la política del Estado mexicano y a él me referí al Estado mexicano no a esta administración para tener una constitución y no tener una serie de artículos en que se legisla hasta la cantidad de votos necesarios para elegir al consejero y cuánto va a durar me parece que eso es un punto importante a pensar si no es posible ahora porque no lo creo porque es un problema del Estado mexicano con respecto a su texto constitutivo me parece que es un asunto que quizá si no lo toma la cuarta transformación si lo seguiremos tomando algunos de nosotros porque nos está amarrando cada sexenio cada sexenio además la propuesta que que es el saque el 12 de diciembre es una propuesta que va al mismo telar mi pregunta era esa ¿por qué no una propuesta que saliera del telar de lo sustitutivo del INE y lo sustitutivo del servicio profesional docente ¿por qué no? es una pregunta señor secretario y además ahora sí con Luciano como universitario o sea a ver sí como universitario Luciano tenemos muchísimas cosas en las que podemos discutir pero como gobierno me parece que si es preciso pensar en que en algún momento hay que entrarle al 123 en algún momento hay que revisar la relación corporativa con la FEDSE y en algún momento hay que hacer lo posible por digamos por no estar presos de una de una incapacidad política para tener acuerdos políticos en lo constitucional y acuerdos políticos en las leyes secundarias que se respeten porque el bloque lo que ha dicho es lo que no está en la constitución nos lo tumban en las leyes secundarias eso es falta de oficio político bien y por las alusiones daremos un par de minutos al subsecretario para que comente lo que él quiera o a Luciano puede hablar un minuto el subsecretario y un minuto Luciano en todo caso le daríamos le pediríamos que en dos minutos cerrara muchas gracias muchas gracias perdón por romper el digamos lo que se piensa y cómo puede dirigirse un subsecretario a una reunión de universitarios y no haber guardado la debida distancia y hablarles de usted a ustedes también para construir a la mierda todo eso perdonen si nosotros nosotros tenemos que hacer política y aquí podemos debatirla y eso para mí lo importante no es que queden una chipotuda constitución perdóname sino que podamos transformar este país si es con chipotudas constituciones o no pues está bien pero hay que transformar eso y yo creo que efectivamente el haber acordado nada menos que a nivel internacional el acuerdo hoy de la OIT 98 ¿verdad? de la OIT es un golpe mortal a lo que significa el apartado B que dice que sólo puede haber un sindicato por empresa llamémosle así por digamos sector etcétera y que además sólo puede haber una federación reconocida por el Estado el golpe está dado en el centro el golpe tiene que ver hoy día con el garantizar que haya elecciones democráticas si a eso entonces si eso no lo vamos tomando en cuenta ¿quién lo va a imponer? ¿cómo lo va a desarrollar? perdón no puede sustituir a los sindicatos y su actitud si es o no ganar y transformar su propia condición yo lo que he planteado aquí es que atención con el gremialismo el gremialismo también existe del lado bueno y el gremialismo hoy está también cerrando la posibilidad de pensar más allá los elementos hay un acuerdo en el fondo de eso eso se va a llegar a un acuerdo sea en la mención en la fracción 8 o sea nada más como en el digamos en el al final como el 16 o no sé cuál no ahí se plantea sí ahí hay una salida pero de las otras cosas tenemos un montón de cosas pendientes importantísimas que hay que empujar y hay que seguir transformando en este momento o sea yo creo que hay que aprender a ganar y la bronca es que después del horror neoliberal perdimos todo impulso no solamente para soñar sino hasta para ganar pequeñas batallas y entonces yo creo que frente a esto hoy desde construir desde lo local a lo global o a lo nacional también por ejemplo referencias aquí a la interculturalidad por desgracia no hubo ninguna y la interculturalidad está planteada en dos párrafos distintos la interculturalidad desde la perspectiva de los pueblos indígenas y la interculturalidad para todos por ejemplo está todo el tema de la historia está todo el tema de la ciencia a lo mejor está formulado mal lo de la tecnología y sigue siendo una tecnología progresivista de acuerdo es todavía tiene muchas limitantes en la redacción porque la impronta todavía eso pero que representa un esfuerzo que abre una cancha para transformar hoy abrogando la política neoliberal en lo central que era punitiva e intentando construir desde las escuelas y cómo hacerlo y recuperando las experiencias y todo eso no he oído otra cosa yo no era especialista en esto de la educación ni superior ni de la educación yo vine a aprender aquí con ustedes he tenido cursos intensivos con ustedes he tenido cursos intensivos de realidad y lo que le digo es que no he oído otra cosa que los planteamientos que han sido planteados aquí para transformar hoy la educación en este país creo que vamos en sintonía cosa que me voy muy contento yo aquí y creo que además es bien interesante yo ni siquiera pensé que fuéramos a llegar a tan buen debate pero que es muy interesante que volvamos a este espíritu de haber del debate de las ideas de las diferencias y no nos pasa nada hay que dejar de ser digamos lights con todo hay que volver a debatir y yo lo agradezco que me hayas desdoblado aquí y eso porque por desgracia no puedo desdoblar yo a mí mismo ahí estoy pero yo lo que les digo es que estamos comprometidos con esa transformación y cómo empujamos juntos si es que ustedes están convencidos por la misma yo creo que vamos por buen camino y creo que hay que darnos mejores agarrones y más digamos hasta más fuertes que no pasa nada igual ya saben Manuel Antón es es un enfant terrible y por eso me cae tan bien por eso me cae tan bien la forma en la que actúa porque es irreverente con todo agradezco mucho y perdonen aquí pues muchas gracias a todas y todos nos vemos muy pronto esta la memoria de estas presentaciones estarán en el mismo sitio de internet por favor descarguenlas y difúndanlas muchas gracias hasta luego gracias gracias